Capítulo 69. Padre. Casa de los Son. Mikoto aún estaba inconsciente, la presión psicológica por el rapto de su bebé aún estaba muy presente en ella, siendo que aún y a pesar de su inconsciencia estaba sufriendo pesadillas, rememorando de forma tormentosa el dolor, el odio que sintió cuando supo que Danzo fue el responsable de lo que pasó con su clan, las veces en las que lloró sangre al saber que ese maldito viejo era el responsable de no sólo destrozar a su familia sino hundir a Itachi en el olvido, en el desprecio de cientos y cientos de ninjas que lo catalogaron como criminal, siendo que él, aceptó valientemente su destino, como todo un ninja entregado al amor que sentía por su aldea. Tsunade-sama, pudo encontrar a Danzo. Shizune le preguntaba a la rubia que también estaba presente en la casa de los Son, cuando de repente la puerta se escuchó sonar, haciendo que todos la miraran de inmediato. Yo abro, y Nata se encamino hacia la entrada, pues era obvio que debía ir y ver quién era, encontrándose de inmediato con Shikamaru y Chouji, sobresaltando a la chica de mirada clara, pues también notaba claramente como los chicos traían a Jade a cuestas, apenas consciente por el veneno aún presente en su organismo. Jade. Tsunade se levantó de su lugar, siendo seguida por Shizune que dejó a Tonton en el piso. Rápido, ¿qué esperan? Entren. Con voz autoritaria la líder rubia le señaló a los chicos, los cuales sin perder más tiempo atendieron la orden de la Okage, recostándola sobre varias mantas tendidas en el piso, pues Mikoto estaba sobre el sofá de la vivienda. ¿Qué pasó? Jade, ¿dónde estabas? La rubia no demoró nada en preguntarle a la científica castaña que le observaba con clara debilidad. Una, una trampa, Shion, Metra traicionó, esas palabras por parte de la androide, dejaron sin aliento a Tsunade, pues pensaba que Shion era de fiar, ¿por qué había traicionado a Jade? ¿Qué hizo? Eran preguntas que golpeaban la cabeza de la mujer de ojos cafés, hasta que reaccionó al sentir la mirada de los genin presentes así como la de Shizune. Traigan una semilla del ermitaño, rápido, les dijo Akiba y a Shino, los cuales simplemente asintieron saliendo rápido de la casa para ir por dicha semilla. ¿Por qué? ¿Por qué me traicionó? Pensaba que éramos amigas, con un poco más de fluidez, la androide con anteojos continuaba con sus preguntas, mas Tsunade no podía responder, pues ella estaba peor que la ojía azul, sin comprender absolutamente nada, de nada. Ese maldito de danzo, así que Shion aún trabajaba para ti, sin darme cuenta me usaste para llegar a Jade, aprovechaste mi desconfianza en ella, fui una estúpida. De forma interna se martillaba la cabeza al darse cuenta que ese maldito de danzo usó la desconfianza que había en su corazón para poder acercarse y acorralar a la androide. Tsunade-sama, la morocha que estaba a su lado le tocó el hombro izquierdo, regresándola a la realidad y hacer que dejara de culparse. Sí, ¿qué pasa Shizune? ¿Qué vamos a hacer? Goku-san y Gohan-san aún no regresan, además, Kusina y Mei tampoco han vuelto, debemos enviar ninjas a buscarlos, le sugirió, pero la rubia no respondió, en vez de eso se tocó su corazón, suspirando. Por el momento debemos confiar en Kakashi, recuerda que él fue en busca de los chicos, con su cabeza agachada por fin hablaba, confundiendo a Shizune. Pero, ya dije que no Shizune. Aún hay focos de violencia en la aldea, no podemos desplazar a nuestras fuerzas, considerando las tantas que hemos perdido ya, además, recuerda que Sarutobi-sensei es el que está coordinando a las fuerzas para aplacar dichos focos, le miro con rigidez, haciendo que su asistente desviara su mirada y se quedara completamente callada ante el regaño. Tsunade por su parte miró a los chicos que aún estaban presentes, siendo estos Shikamaru, Chouhi y Jinata. Ustedes, vayan a buscar a Gohan y a Goku, debemos acabar con esto cuanto antes, les ordeno, haciendo que los tres chicos asintieran rápidamente. Que fastidio, otra vez a pelear, se quejó el narra, atrayendo la atención de la Yuga y de la Kimichi. Chicos, gra gracias por traerme, Jade a pesar de estar débil le sonrió, cosa que hizo sonrojar a Shikamaru y a Chouhi, ya que la androide era literalmente una de las mujeres más hermosas de la aldea y considerando su edad era fácil que quedarán cautivados, por su parte Jinata simplemente le sonrió para después escuchar como Shikamaru fue el primero en dar varios pasos hacia la puerta. Está bien, vamos por Goku-sensei y ese chico listo, hablo abriendo la puerta a la par que su compañero gordito y Jinata le seguían. ¿Cree que ellos podrán? No lo tengo claro, así que simplemente debemos confiar en ellos, Tsunade respondió a un sería, observando como la puerta se cerraba detrás de los chicos que iban como apoyo para los son. Os recomendado. Decide Battle, NS. Película 1 barra Watch. V igual G J T N Z R Z 9 M A. Mismos instantes. Afueras de la aldea. Estilo de hielo. Pilares helados. Con un gran grito, Shion creó otra técnica en contra de Kakashi que saltaba de un lado a otro esquivando hábilmente picos helados que emergían de la tierra congelada. Estilo relámpago. Shiii-rook. Con varias descargas eléctricas, Kakashi logró destrozar varios picos helados, a la par que debajo de él, salieron varios más, que gracias a lo anterior también logró esquivar, haciendo que Shion se sintiera frustrada al ver que no podía darle a su adversario de cabello plata. Shion, detén esta locura. Le gritaba entre esquives, pero al parecer esa mujer no conocía la negación hacia lo malo. Cállate, ataque. Extendió sus manos hacia el frente, siguiendo la trayectoria de corrida que Kakashi estaba teniendo para esquivar los jutsus que le arrojaban. Traaak. En un rápido movimiento por parte del ninja de cabello plata y dando un salto hacia donde estaba Shion realizando su jutsu de pilares helados, volvían a chocar sus tantos brillantes e impregnados de sus respectivos chakras, mientras, Naruko, Sakura y Shinobi habían logrado avanzar un poco en contra de las clones de hielo de la ninja de raíz, debido a que a esas alturas su poder estaba muy dividido por las clones y las muchas técnicas que ya había realizado. Intercambiando miradas, Kakashi esquivaba los ataques de Shion, a la par que este contraatacaba sin perder de vista a la ninja de cabello rubio. Fiu. Un filoso tajo por parte de Shion, fue apenas esquivado por Kakashi, siendo que este estaba cargado del chakra tipo viento de la chica cortando el suelo y partiendo un árbol a la mitad por la fuerte arremetida que no tuvo éxito en asestarle al ninja enmascarado que con su ceño fruncido retrocedió un poco para después volver a tomar impulso y aventurarse a la batalla de nueva cuenta. Pa-a-a-am. Crash. El suelo se partió cuando ambos chocaron sus piernas en una patada que se había mirado bloqueada por el otro, observándose sin demora hasta que ataque volvió a retroceder al ver que si atacaba de tan cerca estaba sujeto a los ataques de estilo viento de su adversaria. Estilo de tierra. Amarre de rocas. Shion exclamó de repente posando sus manos sobre la tierra, haciendo que ésta se comenzara a destrozar a la par que grandes cantidades de piedra intentaban apresar a Kakashi el cual usando su elemento eléctrico destrozó las que pudo, a la vez que comenzó a correr para no ser tomado. Crash. Crash. Destrozaba las rocas que salían por delante de él, observando como Shion preparaba otro jutsu pues al parecer todo tenía que ver con su plan para atrapar al shinobi con un sharingan. Era justo lo que quería que hicieras. Gritó la chica antes de proceder a realizar su nueva jugada en contra de Kakashi que continuaba corriendo, intentando rodear los ataques de su oponente. Jutsu secreto. Prisión de hielo. Exclamó, haciendo que justo enfrente de donde Kakashi corría, una gran barrera de hielo se alzara, haciéndolo detener, para después también ver lo mismo a sus otros lados, atrás e incluso arriba, quedando atrapado de forma completa en una especie de caja de hielo, haciendo sonreír a la chica al pensar que por fin había detenido al escurridizo ninja. Fin de host anterior. Fiu 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 fiu. Varios shuriken salieron de entre los árboles que aún se mantenían de pie, haciendo que la anámbulos desviara con su tanto, sin muchos esfuerzos. Ya sabía yo, que no eras el verdadero, hablo para ella misma, terminando de usar su arma cuerpo a cuerpo para desviar los ataques del otro shinobi que continuaba encerrado, cosa que la hizo dudar si era un clon o no. Así que después de todo si eras, Pugum. Enterró su puño derecho en el suelo congelado, para después escucharse como a varios metros de ella, en dirección a donde los shurikens habían salido se escuchó la explosión característica de un clon, confirmando que en efecto Kakashi había usado un clon escondido. ¿Qué puedo decir? Siempre has sido mejor que yo, dentro de la prisión helada, Kakashi hablaba, notando como la mencionada terminaba de acercarse para ver mejor a su presa. Me alegra saber que lo sigues reconociendo a pesar que han pasado varios años Kakashi, quitándose su máscara, revelaba su rostro, siendo que el ninja copia le observaba con detenimiento. ¿Qué es lo que Danzo y tú planean? ¿Por qué quieren al hijo de Goku-san y Mikoto-sama? Fueron las primeras preguntas que le hizo, a la par que a la distancia Naruko y compañía continuaban peleando contra las clones que protegían a su clon principal, aquel que le sujetaba la cola a Gohan. No sé lo que quiera hacer Danzo-sama con ese escuincle, en cualquier caso me importa muy poco lo que le pase, si lo mata o no, ya es problema de él, yo solo sigo órdenes, ya sabes cómo es esto, sintiéndose confiada de su victoria, pero a la vez sin bajar la guardia le respondió a Kakashi que continuaba observándole, esperando el momento idóneo para escapar de ese lugar. Kakashi, Kakashi, tan predecible como siempre, lo dijo levantando su mano derecha hacia ese mismo lateral de ella, empalando a un nuevo clon del ataque que había aparecido de la nada. Puff. Se escuchó cuando explotó en su característico humo blanco. Al parecer se te acabaron los trucos, riendo terminaba de hablar, lista para finiquitar esto y matar también al resto de moscas que se atravesaban en los planes de su líder. Danzo Shimura. Os recomendado. Shiku, ns barra watch. V igual fuig 9 tnss 04. Bueno, creo que ya sé lo que quería saber, la voz de Kakashi se escuchó a las espaldas de la ninja de hielo que se sobresaltó completamente al pensar que el que tenía encerrado era el verdadero, pues dos clones eran más que suficientes para hacerla ver que tal vez había atrapado al real. ¿Cómo? Grito, a la par que miraba como su clon atrapado se convertía en uno de sus ninquen. Un perro. Ríndete, Shion, el frío filo del cuna y de Kakashi recorría su cuello, dejando la indefensa cuando sintió como el ninja le quitó el tanto de una de sus manos, imposibilitando así un ataque a mano armada. Al parecer la vejez te ha hecho sabio, Kakashi. Aprovechaste que por un mísero segundo baje la guardia, lastima, sonrió, haciendo que el shinobi no dudara y de tajo le cortara el cuello. Ah, ah, yuk. Se escuchó la especie de grito ahogado que quiso dar, para después caer completamente desangrada en el suelo, a la par que su cuerpo se cristalizaba, indicando que era uno de sus clones de hielo, incluso difíciles de detectar para el Sharingan del ninja enmascarado. Necesitarás más para acabar conmigo, Kakashi. Desde lo alto de la prisión de hielo, la verdadera Shion sin máscara y con un kunai se arrojó en contra del mencionado que le esperó completamente para proseguir el intercambio de ataques filosos con sus armas, hasta que... Estilo de viento. Huracán arrasador. Exclamó la ambú, creando varias ventiscas fuertes desde su boca, creando en efecto un pequeño remolino que tenía una presión muy alta y que se dirigía hacia su oponente, el cual no era otro que Kakashi. Debo detener esto. Fiu 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 fiu. Comenzó a saltar un poco lejos, escapando del fuerte viento que esa cosa generaba gracias a la boca de Shion pues ella lo estaba provocando, mas su fuerza continuaba creciendo atrayendo rocas y árboles cercanos. Truc tru tru. Lanzó varios kunais bomba en contra del pequeño tornado que se estaba generando, tomando por sorpresa a su oponente femenina que por las fuerzas giratorias del viento, hicieron detonar los papeles bomba sin demora. Boooo. Una nueva fumarola y columna de polvo se alzó en todo lo alto del cielo nocturno, a la par que Shion emergía de entre el polvo cubriendo su mirada después de la gran explosión, pero de inmediato reincorporándose topándose de frente una gran roca que Kakashi le había lanzado con un jutsu terrestre. No Kakashi. Tú no. Aaaaaa. Gritó la chica, enterrando sus manos en la debilitada tierra, a la par que una nueva barrera helada se manifestaba de súbito. Craaaaaash, los dos ataques colisionaron, entre trozos de hielo y roca, las chispas de las armas se manifestaban, a la par que saltaban de un lado a otro, completamente. Truc. Las armas enfundadas en chakra continuaban escuchándose con claridad, mientras, preparaban de nuevo dos jutsus opuestos. Estilo de agua. Cañón a presión. Estilo de viento. Pared de viento. Fiu. Truc. Bump. Las dos técnicas chocaron entre sí, sacudiendo un poco todo, a la par que las chicas miraron hacia atrás, en donde se desarrollaba el combate de los dos Hounin, ya que ellas habían logrado derrotar a una clon de las cuatro que había, por lo que aún les faltaba mucho. Esa mujer es de verdad muy fuerte, además, no lo dije antes, pero, también usa el elemento hielo, justo como, Shenobia pensaba recordando a una de las otras espadas en una batalla en donde aquella persona provocó una verdadera masacre, pero antes de que terminara de pensar, Shenobia, ¡cuidado! Sakura alertó a la chica de cabello azul corto que saltó esquivando varios proyectiles de hielo de una de las clones restantes de Shion. Regresando a la pelea de Kakashi y la ambu de raíz, este primero estaba preparando su siguiente golpe aprovechándose de lo que recientemente había pasado. Jutsu de invocación. Búsqueda del colmillo salvaje. Aún entre el polvo y vapor levantado por la colisión de los ataques anteriores, y de una nube de humo blanco los demás ninken de Kakashi salieron disparados en la búsqueda de Shion que aún no se reponía completamente de la colisión anterior, pues su elemento viento no había sido tan fuerte como el de Kakashi. Guau 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 guau, ladraban los canes mientras corrían entre las rocas y los árboles, siendo que Shion estaba atenta ante cualquier movimiento en su contra, hasta que sintiendo como el suelo debajo de ella se partió cuando uno de los perros de Kakashi apareció de súbito, haciéndola saltar lejos y de las fauces del animal. Si crees que con eso me vencerás, estás completamente equivocado, Kakashi. Siempre fui mejor que tú en las estrategias. Le gritaba desde el cielo mientras se elevaba más y más por efecto del salto anterior, Kakashi miraba esto desde una rama cercana, sonriendo a través de su máscara, pues todo su plan por fin logró dar resultados. Desesperar a su contrincante. Tal vez fuiste mejor, pero ahora, un niño no solo depende de su padre sino también de mí para encontrarlo, por lo que no se puede fallar, Shion. Hablo para sí mismo, escuchándose su eco en las cercanías de la lucha. G-R-R-R-R-R-R-R-R. El gruñido de un animal alerto a la ambu, que volteando hacia atrás pudo notar como uno de los demás perros ninja de Kakashi le gruñía mientras se desplazaba en el aire, con ayuda del impulso del gran can de orejas caídas del ninja copia. No puede ser. el perro atacó con sus patas delanteras el abdomen de la niña que al estar en el viento no pudo hacer nada para no recibir el ataque completamente en su contra a la par que su boca se abría y escupía un poco de saliva con sangre por el fuerte golpe tan repentino aullido los perros abajo aullaban al ver que por fin se le había dado un gran golpe a la mujer de mirada la banda como me pudo sorprender así como se supone que yo soy tan o más fuerte que erza porque mientras caía pensaba siendo interceptada por los demás perros que la mordieron de sus piernas y manos haciéndola caer de súbito sobre el suelo mientras gritaba sin poder zafarse ya que mientras más se movía los perros de cacasi intensificaban su agarre cacasi se lograron alejar rápidamente notando como el suelo se hundió por tan fuerte caída que fue impulsada por los canidos a la par que cacasi se acercaba al pequeño cráter que se formó con la caída de xion fin de host anterior miren xenobia les decía a las otras dos chicas que observaban como las clones de xion se comenzaban a deshacer hasta cristalizarse y desfragmentarse en grandes y pequeños pedazos de hielo kakashi sensei kakashi sensei ha derrotado a esa mujer sakura sonrió completamente al ver como la clon que sostenía la cola del semisa y yajin también se desmoronaba dejando por fin libre el chico gohan kun sin perder tiempo naruko sakura y xenobia corrieron hacia donde el mencionado se volvía a poner de pie pues su cola por fin estaba de nuevo libre y con ella sus fuerzas bien hecho chicos cacasi les agradecía la ayuda a sus canes los cuales también se acercaron al hounin observando como xion estaba en medio del cráter con varias rocas incrustadas en sus manos y piernas así como con su rostro un poco sangrando siempre es un placer trabajar contigo cacasi otra cosa espero encuentren a ese bebé pakun respondió a lo que el hounin de cabello plata les había dicho para después desaparecer en una nube de humo anunciando el final de su participación en esa pelea entre los hounin del más alto nivel os recomendado yo un xobito de arteme ns barra watch v igual h n 0 y ni u 0 kakashi suspiró a la vez que se cubría su sharingan como comúnmente lo hacía cuando un encuentro terminaba porque te quedas callado no te vas a burlar de que por fin derrotaste a tu ex capitana mirando la luna xion estaba inmóvil sus piernas y brazos habían quedado muy lastimados después de ese ataque por parte de los perros de kakashi el cual se inclinó un poco estudiando las facciones ya relajadas de la mujer que tenía tendida en frente de su persona bueno no sería mala idea presumir pero nunca me gustó hacerlo con su voz normal el ninja peli plata le respondió sorprendiéndola kakashi sensei los gritos de naruco lo distrajeron de ver a xion volteando hacia atrás y observando como naruco sakura xenobia y gohan venían a toda prisa el chico saiyajin se sentía molesto y pensaba cobrarle a esa mujer todo lo que le hizo a las chicas chicos me alegra verlos bien tranquila fue la respuesta del hounin al ver a los genin que observaban a la ambucaida gohan le llamó haciendo que el azabache le observara para notar como éste movía su cabeza en un no haciéndole ver que ya estaba derrotada y no podría seguir haciendo cosas negativas ahora si me vas a responder xion kakashi le hablo siendo que los chicos simplemente se habían quedado callados observando como la mujer gira un poco su rostro con sangre mirándolos porque porque mataste a aku la pregunta golpeó completamente a gohan el cual no comprendía cómo era posible que esa mujer supiera sobre su arranque de ira en el país de las olas cómo es que ella pertenece al clan de aku gohan al parecer supo que tú lo mataste cuando enfureciste y es por eso que aceptó participar en el plan de danzo plan de danzo naruco fue la que ahora interrogaba a su sensei el cual suspiró y se llevó su mano derecha detrás de su nuca será mejor que después se los cuente con mayor calma suspirando fue la respuesta que naruco recibió por parte de su sensei para después escucharse como xion volvía a hablar durante años creí que era la única de mi clan me alejaron de mi hermana cuando era apenas una pequeña creí que estaba sola pero una vez en una misión conocí a un niño que viajaba con zabuza momochi no teníamos órdenes de matarlo así que no hubo necesidad de confrontarlo pero mire sus poderes cuando regresé a la aldea lo primero que hice fue investigar sobre el clan yuki mi clan después de varios meses alguien llegó a mí alguien que me dio la prueba que necesitaba para saber que no era la única con el elemento hielo en su sangre era ese niño ese niño que viajaba con zabuza él también tenía el elemento hielo lo que lo hacía miembro del clan yuki una vez que supe todo de jeraiz a andu quería encontrarlo y arrebatárselo a ese demonio quería sentir que no era la única quería vivir de nuevo el amor de un hermano el amor de alguien igual a mí pero comenzó a llorar observando a gohan el cual agachó su mirada sintiéndose culpable por aquella muerte supe que lo mataron y quien lo mató fue ese niño que recién había llegado a la aldea junto a su padre tú lo mataste me privaste de intentar cuidar de alguien igual a mí tú me quitaste esa oportunidad la venganza ansiaba venganza acepté el plan de danzo me prometió que me dejaría matarte con mis propias manos pero al parecer simplemente me uso gotereven el grito de goku se hizo presente en la cabeza del semisai yajin es verdad lo mate por fin habló el chico pero de nuevo elevó su mirada encarando a shion pero mi hermanito él no tiene la culpa de mis errores ni jade kaasan ni nadie de mi familia gohan el grito de su padre se volvía a presentar ahora pronunciando su nombre shion le escuchaba con atención observando como el chico apretó sus puños ellos no tienen por qué pagar algo que yo hice por fin grito intentando calmarse a la par que sentía como naruco y sakura le apoyaban tocando sus hombros así como siendo visto en silencio por xenobia y kakashi no sé lo que ese hombre haya tramado pero con papá no va a poder porque a él y a usted les falta lo más importante en esta vida el don de perdonar shion abrió sus ojos por completo recordando como no perdono a aquellos que se lo pidieron en el pasado es verdad me puedo considerar un asesino por matar a ese chico ahora lo único que quiero es que me perdone desde el más allá porque yo yo ya lo perdone por lo que le hizo a naruco chan y a sasuke san terminó de decir a la par que cerraba sus ojos y la imagen de su nueva familia se presentaba en su mente perdonar la ninja de hielo también cerró sus ojos llorosos siendo que en ese momento la barrera de antidetección por fin ceso había quedado inconsciente después de haber perdido su lucha en contra de kakashi y haber también gastado casi todo su chacra desde que la pelea había comenzado la barrera desapareció al parecer al ser derrotada la barrera que impedía detectar sus presencias ceso chicos oficialmente esta mujer ha sido derrotada naruco sakura shenobia pelearon muy bien estoy orgulloso de ustedes muchachas con un pulgar arriba les felicitaba haciendo que éstas sonrieran sintiéndose realizadas aunque la chica peli azul se mantenía seria y callada qué vamos a hacer con ella kakashi sensei volvía a preguntar pero ahora sakura siendo que kakashi volvió a ver a shion con ella bueno de eso me ocupo yo tranquilo y sereno hablo siendo que los chicos miraron la noche estrellada que les cubría papá trae de vuelta a ni chan por favor con ese pensamiento esperaba ver pronto a ese pequeño infante que había sido raptado pues no podía sentir el ki de goku lo que le indicaba que había entrado a una zona con sellos de antidetección justo y como en la que habían estado gracias a shion fin de host anterior corría por los largos pasillos oscuros su percepción de ki había vuelto a ser obstruida mas no le daba mucha importancia pues en esos momentos en su cabeza solo había una cosa salvar a su hijo voten el saiyajin grito cuando de repente varias armas ninja salieron de las sombras haciéndolo detenerse para después y de una forma completamente fácil esquivar todos los proyectiles que le habían arrojado os recomendado imoji ns barra watch v igual tir 9 y fu 3 c 0 y t igual 142 s no te confíes saiyajin la voz de un ninja se escuchó a espaldas del son que como si fuera cámara lenta giró un poco su rostro observando la cara tapada por una máscara de animal boooom una fuerte detonación lo cubrió todo de polvo a la par que un gran pilar de roca se venía abajo y que el ninja de antes salía de entre el polvo y humo cayendo de pie a varios metros de distancia pues le había plantado varios papeles bomba en la espalda al son haciéndolo pensar que con eso podría lastimarle aunque fuese un poco varios ninjas más se notaron también entre las sombras a la mínima señal de que el son mayor siguiera entre ellos pero no parecía haber ningún movimiento no se confíen sabemos que ese ataque no es nada para ese maldito extraterrestre decía el aparente líder de la unidad que danzo había mandado para probar el nivel de goku algo completamente absurdo fin de repente de las remanencias del polvo una silueta salió veloz tal veloz que los ninjas no pudieron reaccionar a tiempo cuando miraron como el saiyajina remetía con fuerza de puño a uno de los tantos que estaban en las paredes cercanas ¿dónde está goten? le gritó mientras le plantaba un golpe directamente en el estómago haciéndolo dolerse al instante oooom aaaagirc arriba está arriba atáquenlo con papeles bomba exclamó el ninja de antes preparando más papeles bomba que le lanzaron sin importarle si mataban al compañero que había recibido el golpe anterior del saiyajin varias detonaciones no se hicieron esperar observando como el ninja atacado caía al suelo completamente fuera de combate mientras goku esquivaba todos los proyectiles como si no fuera nada díganme cerrándose un poco en la zona en donde cayó crash crash el piso se partió por su caída sorprendiendo a los ninjas que miraron como de una gran zancada el son comenzó a repartir una lluvia de golpes hacia todos sus atacantes pum en el rostro en el estómago aaaagirc aaaagirc que al parecer continuaba consciente tomándolo de su chaleco y arrancando de la máscara que cubría su rostro notándose como la sangre recorría parte de su frente ojos y nariz gracias a los golpes efectivos del saiyajin en donde está le pregunto observándolo con seriedad mas el ambu comenzó a reír cosa que confundió al son a sí mismo provocó que pusiera su rostro y mirada aún más rígidos que antes jejejejeje que es tan gracioso le pregunto con poca paciencia te crees tan superior débilmente hablaba crees que te debemos la vida porque detuviste a esas aberraciones pero danzo sama se encargará de ti reclamar a lo que nos pertenece tu poder terminó de hablar para después elevar la mirada hacia el gran techo que cubría aquellas instalaciones tétricas danzo sama acabe con este extraterrestre por favor grito por última vez antes de terminar de desmayarse cosa que el saiyajin quiso revertir pero lamentablemente había quedado completamente inconsciente despierta donde está mi hijo desgraciado le gritaba pero era inútil cosa que entendió dejándolo en el suelo pues estaba claro que a pesar de todo no lo iba a matar ni a él y a sus colegas ninja cerró sus ojos apretando sus puños la imagen le vino de lleno el rostro lloroso de mikoto observándole suplicando por su bebé debía regresar con ese niño a como diera el lugar sin importar que debía ser el padre que tanto gohan como ese nuevo niño necesitaban el llanto de un infante lo sacó de sus pensamientos elevando la mirada y mirando como ese viejo de antes aquel que tantas veces había visto con vendas en la cabeza y con uno de sus brazos también vendados le observaba con su bebé en su mano sana boten grito observando al maléfico hombre que le observaba desde lo alto cómo es que llegaste tan rápido esta entrada está protegida por una ilusión y sellos supresores de chakra le preguntó con su voz arrogante mientras el saiyajin se preparaba pues debía actuar con cuidado o si no su hijo terminaría pagando los platos rotos en caso de precipitarse esa ninja esa ninja llamada erza mire en su mente y me mostró el lugar en donde estaba la entrada le respondió mostrando su dentadura con ganas de hacerle pagar todo el daño a ese anciano desgraciado que tenía en frente de él así que después de todo la derrotaste era de esperar después de todo eres el ninja más fuerte de todos hablo sin denotar miedo o algo por el estilo pues bien sabía su juego devuélveme a mi hijo y no te dañaré Goku se miraba un tanto apurado aunque sus adentros querían hacer pagar todo a ese viejo uso su razón pues lo más importante era poner a salvo a su hijo el cual no tenía la culpa de nada el cual pequeño e indefenso no dejaba de llorar reclamando los brazos de su madre o de su padre lamento informarte que este niño es de la aldea que no puedo regresártelo son goku lo siento por mi coto pero este niño se quedará aquí te guste o no se giró desconcertando al saiyajin que se sintió muy molesto por fin reaccionando a la par que de un fuerte impulso salto para atrapar al canalla antes de que se escapara devuélveme a mi hijo uuuu 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 maldición elevó la mirada entre el polvo notando el largo pasillo que por suerte aún estaba intacto delante de su persona debía encontrar a ese anciano y arrebatarle a goten goten papá está aquí yo te salvaré hijo te llevaré con mamá y podrás dormir tranquilo volvió a correr con ese pensamiento incesante sintiendo como el enojo lo superaría en cualquier momento pero sabía que debía mantenerse tranquilo y con el juicio claro o de lo contrario sería más complicado dar con su hijo eso es son goku ven ven a la verdadera trampa aunque ya estás en ella y ni cuenta te has dado jeje paciente danzo esperaba a goku siendo que con claridad había escuchado la fugaz pelea que el saiyajin había sostenido con varios de sus ambu apenas entrar a la gran base subterránea de raíz fin del host anterior los chicos mandados por tsunade habían interceptado a gohan, naruko, sakura y shinobi cuando estos se dirigían de nuevo hacia la aldea siendo que kakashi cargaba a una inconsciente shion así como atada debían sacarle información para saber en donde estaba la entrada secreta a la guarida de danzo y de raíz que te pasa gohan kun sakura le preguntaba al chico con cola pues desde hacía un par de minutos no podía sentir el ki de su padre por ninguna parte cosa que sin dudas había preocupado al semisayajin ya que intuía que su progenitor había entrado en zona riesgosa llevo varios minutos sin sentir el ki de papá respondió a secas saltando por la aldea hacia donde se encontraban tsunade y shizune pues el chico también había sentido el ki de jade cerca del de las otras dos mujeres por no decir la aglomeración de otras presencias más la mayoría le escuchó siendo que kakashi al frente también estaba un poco preocupado por el saiyajin mayor espero no te confíes gokusan danzo es astuto y sin dudas estará preparado fue el pensamiento del ninja peli plata sin dejar de saltar de tejado en tejado con la mujer con la que peleó entre sus brazos mismos instantes zona suroeste de la aldea la pelirroja uzumaki aún batallaba contra uno de los de la elite de raíz que quedaban en pie aunque este mismo también se miraba tocado gracias a varios golpes que la habil pelirroja le había logrado dar por el estilo tortuga que goku le había enseñado tengo que terminar con esto rápido puedo sentir como mi chakra se comienza a debilitar pero tampoco puedo negar que la defensa de este tipo es en extremo efectiva sobre todo porque ha logrado absorber algo de mi chakra jadeando kusina pensaba observando a su oponente que también ya se notaba un tanto lastimado pero sin embargo agotado no tanto debido al chakra que había logrado absorber de kusina las uzumaki son perseverantes no hay duda tienen una resistencia admirable el tipo con nombre clave oscuridad alababa a la mujer de cabello rojo y ojos azules haciendo que esta mostrara su dentadura lista para cualquier nuevo ataque enemigo mismos instantes zona este de la aldea mei estaba en las mismas condiciones que kusina ese tipo que usaba el elemento acero era endemoniadamente resistente a sus ataques a pesar de estar usando su jutsu supremo señal de ello toda la devastación que había en la pequeña área en la cual estaban combatiendo pero eres una maldita mi piel está quemada por tu culpa tu estúpida lava me las pagará colérico el tipo aquel se arrojó en contra de mei la cual logró reaccionar a tiempo y saltar un poco lejos observando como su oponente arraso con una pared que estaba justo enfrente de él crash como era de esperarse todo se lleno de polvo producto de la colisión siendo que la ex caje estaba perdiendo mucho chakra debido a su modo control de chakra elemento lava mi cuerpo se tocó el rostro resintiendo la fatiga y desgaste sabía que era un riesgo usar este jutsu prohibido pero que más puedo hacer es la única forma de superar y derrotar a este tipo era el pensamiento de la castaña a la par que su cuerpo expulsaba una gran cantidad de vapor caliente producto de la sobreexplotación de su estado más fuerte hoy la voz de acero se volvió a escuchar entre los escombros que había generado siendo que mei le miró de forma consternada y molesta una de las orgullosas sombras del mundo ninja morirá la expresión del tipo era demente mientras todo su cuerpo volvía a sufrir un cambio de armazón volviéndose más pesado pero sobre todo más resistente tengo que ganar a como de lugar mei no se rendiría tan fácil lo estaba dando todo de sí para poder derrotar a su fiero oponente y proseguir la búsqueda de goku y el bebé de mikoto mientras en la casa de los son varios ninjas ya estaban reunidos siendo que jade ya se encontraba bien gracias a la semilla del ermitaño que shino y kiba le habían dado a tsunade cuando fueron a buscar alguna en el invernadero de los son ahora que jade está bien debemos priorizar lo que vamos a hacer tsunade miraba a varios de sus ninjas que ya habían logrado superar a la mayoría de rebeliones de distracción que se habían dado en la aldea siendo que también sarutobi estaba presente observando con suma preocupación a sus ninjas pero sobre todo estaba así por lo que acontecía también debemos buscar a kusina y a mei de acuerdo con jade ella no logra dar con sus presencias algo que es sin dudas malo pero antes de que alguien dijera algo más kakashi y los genin aparecieron de la nada sobresaltando a la rubia más a la androide no ya que los había detectado acercarse kakashi tsunade de inmediato miró a quien traía cosa que la desconcertó aún más tsunade sama perdone le interrumpa pero debemos interrogar cuanto antes a shion ella es la única que sabe en donde está la entrada a la base principal de raíz jade que estaba junto a la rubia okage tsunade y al tercero frunció el ceño en cuanto reconoció aquella ninja que kakashi traía pues era shion la mujer que la había traicionado sin motivo aparente pero de inmediato también se dio cuenta que estaba inconsciente por lo que dedujo que gohan la había derrotado aunque en ese último punto se equivocaba la androide castaña es imposible que les diga en donde está la entrada una nueva voz femenina se presentó haciendo que todos los presentes se giraran al unisono encontrándose con erza la cual estaba completamente desarmada y doliéndose de uno de sus brazos pero que gracias a la poca energía que goku le dio pudo regresar a la aldea después de aquel breve pero intenso enfrentamiento que habían tenido ambos ¿quién eres tú? jade no tardó nada en preguntar a lo que tsunade acercándose le detuvo ella, ella es erza escarlet una hounin del más alto nivel y mano derecha de danzo la hojimarrón también le miró con desconfianza cosa que erza notó, mas no hizo nada solamente se quedó intercambiando una mirada seca y vacía con la okage hasta que esta misma interrumpió el silencio que se había presentado en el lugar responde, erza ¿por qué dices que shion no podrá decirnos en donde está la entrada a su base principal? o mejor dicho, tú nos la dirás ahora mismo un sello, kggg, se tocó con mayor fuerza su brazo lastimado a la vez que apenas logró decir aquellas palabras, pero como pudo se repuso para volver a hablar danzo sama, nos puso un sello a todos los ninjas de raíz mientras el viva el sello no desaparecerá ¿para qué sirve ese sello que mencionas? para en caso de ser capturados o torturados impedirnos hablar sobre raíz y la aldea respondió a secas, manteniendo una mueca de dolor en su rostro siendo que tanto Tsunade como Jade se miraron mutuamente dicho sello también bloquea los pensamientos y recuerdos al menos los más importantes y secretos, complemento sus palabras siendo mirada y escuchada con atención por los demás los chicos simplemente escuchaban sin comprender a la par que los ninjas que habían comandado Tsunade estaban callados al igual que Kakashi Shizune en ese breve lapso de tiempo había regresado dentro de la casa son obviamente para seguir cuidando de Mikoto ¿Qué hacemos Tsunade-sama? le preguntó uno de sus ninjas, siendo que la Okage le miró creo que, lo único que nos queda es confiar en Goku mientras hablaba, Shizune sostenía la mano de Mikoto que a pesar de aún no volver por completo a la lucidez derramaba lágrimas al revivir sus monstruos del pasado ve, bebé, mi bebé, musitaba entre pesadillas siendo observada con pesar por la asistente de la rubia líder Mikoto-sama, su bebé va a estar bien Goku-san volverá con él, por favor despierte en un intento de calmarla, Shizune le hablaba al oído pues a pesar de estar inconsciente parecía reaccionar a las palabras de los demás Goku-kun, regresa con ese bebé con un dolor en su pecho Jade pensaba en su esposo quería buscarlo y ayudarlo en su búsqueda pero lamentablemente la barrera de antidetección en donde estaba el Saiyajin era lo suficientemente fuerte como para también interferir con sus sensores y detectores Goku, si te pasa algo, cuídate, vaca tienes que volver, estés en donde estés tienes que volver, sin que se dieran cuenta Tsunade se limpió una pequeña lágrima que se abultó de forma amenazante en su ojo derecho pues para su disgusto no podía esconder la preocupación que recorría su cuerpo al pensar que Goku estaba en problemas Papá, Ni-chan, Gohan mirando la tierra murmuraba siendo observado por Hinata y Sakura asimismo por Shenobia mientras, Naruto con su mirada analizaba a los adultos sin comprender que estaba pasando tan concentrados en sus cosas que ni cuenta se dieron que alguien más estaba desaparecido Sasuke, el cual buscaba por su cuenta la entrada a la base subterránea de Raiz ya estuve mucho tiempo sin hacer nada si no puedo buscar a Goku-kun al menos iré a buscar a Kusina-san y a Mei-san Jade volvió a hablar, atrayendo las miradas de los demás siendo que en eso Gohan también pensó que sería lo mejor a falta de saber en donde estaba su padre debía confiar, debía hacer lo justo y como en el pasado había confiado tanto en él Jade Ka-san, yo te acompaño Kusina Ka-san y Mei Ka-san nos necesitan Go Gohan-kun, Naruto se sobresaltó al por fin darse cuenta que en efecto no podía sentir la presencia de su madre preocupándose por ella al instante Tsunade en silencio y meditando observaba a Jade y a Gohan fue cuando dirigió su mirada a Iruzen que asintió en silencio, en un claro permiso de que hiciera lo que creía más conveniente como la quinta ocaje que era está bien, Jade y Gohan vayan y busquen a Kusina y a Mei a pesar de lo que nos acaban de informar Tsunade miró a Erza la cual estaba simplemente callada y notándose un poco culpable y con su mirada hacia otra parte enviaré un equipo para que busquen a Goku y la entrada a la base subterránea de raíz, termino de hablar sonriendo un poco en una señal de confianza hacia la científica castaña y el joven Saiyajin que apretó su puño derecho en acuerdo ya que no le volvería a pasarlo de la cola dos veces yo también voy con Gohan-kun Naruto de inmediato se quiso incorporar a la búsqueda de su madre siendo que el joven le observo hasta que retomo la palabra espera Naruto-chan, pero ella es mi mamá, Gohan-kun lo sé, pero, miro al resto de sus amigos e intereses amorosos observando lo lastimados y lastimadas que estaban por las luchas que tuvieron que vivir ustedes ya hicieron suficiente ahora nos toca a nosotros de veras, la imito, haciendo que la chica rubia y de largo cabello lacio se sonrojara pero, la chica quiso volver a pelar a lo que Gohan había dicho pero de nuevo este le interrumpió Naruto-chan, Sakura-chan, Shinobi-chan les llamo, haciendo que las mencionadas le observaran con detenimiento nunca más voy a permitir que ustedes se arriesguen así por mi, nunca, papá está afuera intentando regresar con Ni-chan ahora me toca a Ni-ir por dos de mis mamás, déjenme hacer esto fue sincero, a la par que denotaba confianza absoluta en sus palabras sé que están preocupados pero no se preocupen ahora yo también estoy bien sin importar el enemigo lo superaremos ampliamente Jade también hablaba, sonriendo pero sintiéndose aún incomoda con la presencia de Shion a pesar de que ésta estaba inconsciente en la espalda de Kakashi Cuídense, Jade-sensei Gohan-kun, Karin desde su sitio apoyo a su mentora y al semi-sai Yajin, por su parte la androide le dirigió una sonrisa cálida y maternal Bien, Jade-Kaasan Kusina-Kaasan y Mei-Kaasan nos necesitan, si, Gohan en compañía de Jade empezaron a levitar pues sin dudas desde el cielo sería más fácil identificar en donde posiblemente Kusina y Mei estaban luchando, claro si aún lo hacían Espero estén bien Musito la caja rubia, para después ver de nuevo a sus ninjas Mientras ellos van a buscar a Kusina y a Mei ustedes varerán todo el bosque oeste de la aldea, debemos encontrar la entrada a la guarida de Danzo En modo de orden, la mujer de grandes pechos intensificó su llamado haciendo que sus ninjas se pusieran firmes. ¡Ay! Los ninjas se comenzaron a desplazar para cumplir su nueva misión siendo que solo quedaron Sarutobi, Kakashi con una Shion inconsciente los genin novatos y Erza la cual no parecía tener intenciones de huir o esconderse. Erza le llamó Tsunade, haciendo que esta mirara a la rubia que le daba la espalda. No intentes escapar, le advirtió, haciendo que la pelirroja simplemente asintiera en silencio antes de hablar No pensaba hacerlo, estoy en deuda con Senpai por haberme perdonado, si quiero aspirar al perdón debo afrontar mis delitos, estando resignada y haciendo uso de su gran sentido del honor, Erza esperaría su castigo si es que lo había A pesar de todo, sigues siendo tan inocente e ingenuo, Goku vuelve sano y salvo y lo más importante, vuelve con ese bebé mirando la noche que cubría la aldea Tsunade pensaba, sintiendo como la preocupación por Goku seguía latente en su pecho. Más y más ninjas aparecían por su camino, a los cuales derrotaba sin apenas esfuerzo, hasta que en un momento determinado llegó a una gran sala con varios tubos en el techo así como tuberías debajo de una gran malla metálica horizontal que servía como piso, mirando hacia todos lados pues en ese lugar, parecían haberse acabado los caminos por lo que pensó en regresar, pero antes de que eso pasara, algo le distrajo, de nuevo se presentó el llanto de su hijo cosa que lo hizo ponerse aún más alerta cuando notó como en lo alto de ese cuarto se podía ver la silueta de aquel mismo hombre de antes, el cual sonreía de forma descarada, cargando a Goten. Maldito, regresame a Goten. En un grito le exigió, a lo que danzó simplemente sonrió aún más arrojando una especie de vasija de barro cosa que confundió al Saiyajin, pues de inmediato vio como esa cosa chocó en contra de la malla metálica en la cual estaba, quebrándose y liberando una gran cortina de humo Goku de inmediato se llevó su antebrazo a su nariz para no inhalar esa cosa, pues algo le decía que era peligrosa, se cubrió de esa cosa hasta que después de varios segundos liberó un poco de ki, creando una marejada de viento lo suficientemente fuerte como para disipar ese humo de tonalidades purpuras. Nada te servirá, Danzo. Observándole claramente molesto se dirigió al aparente enemigo, a lo que el anciano sonrió aún más haciendo desaparecer de nuevo lo que parecía un clon del pequeño Goten, quitándose las vendas de su brazo así como instrumentos metálicos que lo habían mantenido en su lugar. ¿Sabes cuál es tu error? Le preguntaba mientras terminaba de quitarse las vendas, revelando una verdad que tomó por completo en la sorpresa al Saiyajin de sangre pura, pues miró como varios ojos Sharingan se miraban a lo largo de su brazo, dejándolo sin palabras. Te dejaste dominar por el enojo, y ahora pagarás con tu vida, Saiyajin, extendió su brazo experimentado siendo que el son estaba listo para dejar fuera de combate a ese hablador en un parpadeo. Todos mis ninjas han sido derrotados, tengo que matarlo aquí mismo o de lo contrario mi plan nunca se terminara de llevar a cabo, usaré el izanaji y con ayuda del veneno lo debilitare, así no podrá usar todo su poder y entonces morirá en mis manos, Goku se mantenía inmutable, pensando que el peligro del veneno no sería nada para él mientras estuviera alerta, pero lo malo era que Danzo había pensando muy bien su jugada para envenenarlo ya que lo que le había arrojado antes no era veneno, pero quería que Goku pensara que si lo era para que no se esperara el verdadero envenenamiento. Espero estés listo, le dijo Sergio, dando un salto para atacar por fin a Danzo que le espero sin miedo alguno. Crash. La pelea por Goten había comenzado. Kirigakure. Zona desconocida. Sentado en una especie de trono, siendo claramente iluminado por cientos de antorchas que se miraban colgar en puntos estratégicos del gran sitio en donde estaba, su rostro estaba siendo tapado por una máscara de la unidad de asesinatos de Kiri, y sobre sus piernas descansaba una extraña espada de corte occidental, adornos se marcaban en la funda de la filosa hoja, asimismo varios más se miraban en la punta del mango por el cual se tomaba dicha espada, la cual emitía un extraño brillo, leve pero claramente perceptible a pesar de que estaba dicha arma envainada. Nos mando llamar, señor. La voz de una mujer se escuchó de repente, haciendo que el extraño de pelo azul ladeara su cabeza hacia abajo un poco, pues su asiento estaba elevado más que el resto del piso y solo se podía llegar a su lugar por medio de varios escalones. Por fin llegaron, hablo, notándose un tono tranquilo pero a la vez extrañamente escalofriante, observando a la mujer que portaba las mismas ropas andu que aquel otro tipo y portaba una máscara de igual manufactura en su rostro, su largo cabello azul claro caía muy por detrás de su espalda y en esta también se podía apreciar una gran espada guardada en su envoltura. A su lado derecho de aquella mujer de larga cabellera, otra más aparecía, portando una katana también en su espalda, de pelo negro y corto también reverenciaba a quien tenían enfrente. La otra que también parecía ser chica, portaba las mismas ropas y máscara, ocultando su rostro, pues lo único destacable en dichas máscaras era un número romano en la esquina inferior izquierda, justo y como la máscara que también tenía Shenobia entre sus pertenencias. ¿Tiene alguna misión para nosotros, señor? Volvía a preguntar la primer mujer a la par que a su lado izquierdo aparecía un tipo robusto, portando una gran capa negra que cubría la mayoría de su cuerpo, el cual como el resto portaba las ropas ambu de Kiri y su respectiva máscara con el número 2 romano en donde correspondía y en su espalda reposaba una inmensa espada que liberaba un aura similar al kiyo chakra oscuro así como que también se notaba como uno de sus brazos era metálico aunque por culpa de su capa no se podía apreciar con detalle si era o no completamente metal o solo era algún guantelete. Llegas tarde, matadragones, le hablo el tipo de cabello azul intenso, levantándose de su asiento y mirando a los 3 ninjas que estaban postrados y mirando hacia el suelo. Perdón, ejem, me entretuve, sacando la basura, no importa, los cite porque tengo información que sin dudas me ayudara, nos ayudara para conseguir nuestro objetivo, información. La mujer de cabello azul claro y con el número 1 romano en su máscara hablaba. Sí, información que nos ayudara a saber más sobre, la vena del dragón, cuando el tipo de cabello azul dijo aquel nombre la sala se llenó de una extraña presencia, de un presentimiento atroz y ruin que carcomía todos los sentidos, mas quienes estaban presentes no parecían ser afectados por esa extraña entidad o extraña atmósfera. Es hora de que las espadas salgan a jugar un poco, disculpe le interrumpa, pero ¿qué pasará con? ¿Xenovia? El sujeto aquel se le adelantó a la otra chica enmascarada de cabello negro y corto. Sí, nada, déjenla disfrutar de su libertad, bien saben que esa chica me importa poco, entro a nuestro grupo solo porque era compatible con Durandal y su poder elemental de tipo viento, así que pues que puedo decir, lo único que yo quiero es la vena del dragón, y su poder, volvía a hablar arrogante, denotando superioridad absoluta así como egocentrismo puro. Se dice que aquel que logre apoderarse de la vena del dragón tendrá poder ilimitado, es por eso que hace mucho, ninjas de Konoha intentaron destruirla pero no pudieron. El supuesto poder de la vena del dragón es energía en su estado más puro por lo que se puede combinar perfectamente con chakra o mejor aún. Aquí, continuó hablando, bajado las escaleras con lentitud, observando a sus subordinados por medio de los orificios oculares de su máscara de ambu de Kiri, la cual tenía en la frente un kaji que decía supremo. Os recomendado. Obito barra Zetsu barra Madara teme, ns barra watch. v igual 53 o armio egite igual 137s. ¿Qué es lo que quiere que hagamos? La mujer de en medio volvía a inquirir pues a pesar de todo aún no les decían su misión exacta. Quiero que se infiltren en la nación del fuego e intenten capturar a uno de los ninjas que en el pasado intento destruir la vena del dragón, lo quiero vivo pues él sabe en donde está escondida, tengan cuidado, no es cualquier ninja, es un criminal de rango S, traidor de su aldea y lo más importante de todo, es un Uchiha. Si falla en la misión no pasa nada, de momento, pero confío en que ustedes tres bastaran para encontrarlo y capturarlo, sobre todo tú, uno, eres la más poderosa del grupo y la más sádica, solo que por favor y como acabo de decir, no lo mates, ya que lo necesitaremos, ¿de acuerdo? Con una leve risa hacia aquella pregunta, recibiendo como respuesta a otra por parte de aquella mujer, que a leguas se notaba que en efecto, era en extremo fuerte. Aún así tengan cuidado, ese sujeto es sumamente astuto, además, no tenemos que preocuparnos de que Konoha intente interferir, claramente Shenobia sabe sobre el llamado de las espadas, así que ella pensará que están en una misión ordinaria y no dejará que interfieran sus amiguitos, sobre todo el esposo de Mei, ese tal Son Goku, así que no se preocupen que aparezca alguien indeseable, Son Goku, no lo conozco en persona pero los ancianos y el Mizukage dicen que es el responsable de los fenómenos extraños que pasaron hace seis meses, sin duda sería interesante conocerlo y ver si es tan fuerte como lo pintan, después de todo, adoro pelear contra enemigos fuertes, y hacerlos sufrir, pensaba la mujer de cabello azul antes de tomar aire y dirigirse a su aparente líder. No se preocupe, conocemos todo de él, por algo está en nuestro libro Bingo, así como de su compañero y viejo conocido nuestro, Kisame Oshigaki, una siniestra sonrisa se marcó debajo de la máscara de la mujer, que se pasó su lengua por sus labios al saber que sería muy divertido pelear contra oponentes que la podrían o pudieran satisfacer. Era cruel, déspota, egoísta y solo creía en el poder y en la autoridad absoluta, digna de ser una persona malvada y sin escrúpulos a la hora de matar y torturar a aquellos que se le opusieran, aunque solo varias personas contadas con los dedos de la mano la conocían completamente en persona. Es verdad que Konoha es poderosa gracias a los usuarios de Kipuro que tiene, pero eso no importará cuando la vena del dragón sea mía. Ni siquiera el ultrapoderoso esposo de Mei podrá detenerme y una vez que ese poder sea mío, destruiré a los o a las Uzumaki que queden en este mundo y a todos los clanes que destrozaron al mío, el orgulloso clan Ata. Era el pensamiento de aquel enmascarado que se colocaba de nuevo en su espalda aquella espada que emitía un extraño brillo, y los ninjas que habían estado frente a él desaparecían sin dejar rastro. Fin de host anterior. Nota final del autor. Esto es solo la antesala al establecimiento de una saga de la segunda temporada, es decir, antecedentes o historia para explicar bien el, por qué pasó esto. O de dónde te sacaste esto. Jeje en dicha saga y como varios supondrán, Gohan adquirirá una espada que es compatible con el ki, justo y como varios de ustedes me lo pidieron en numerosos momentos, hay ocasiones que por desgracia no puedo desarrollar lo que me sugieren o piden pero cuando lo puedo hacer veo la manera de introducir dichos cambios sin que parezcan tan rebuscados, ¿recuerdan al clan antiguo que usaba aquí que mencionó Orochimaru? Créanme que sus últimos descendientes jugaran un papel clave en esa futura saga, por no decir la aparición de un villano de DBZ que dará una pelea épica como la de Goku contra 21. Fin de nota. Capítulo 70. Madurez. Os recomendado. Burnet Bown, NS. Película 3 barra Watch. V igual Muervab 4. Goku emergía de entre el polvo levantado, observando como la silueta de Danzo se perdía entre la oscuridad de ese lugar, para después escucharse un leve movimiento en la pared cercana. Muy fuerte, son Goku. Pero veamos cómo te desarrolla sin tus poderes. Le gritó entre la oscuridad, valiéndose de los múltiples sellos de camuflaje que éste tenía implantados por todo su cuerpo, en las paredes en las cuales estaban encerrados así como la misma barrera que existía dentro de la base subterránea. Sal cobarde. Devuélvene a Goten. Con claro enojo y completamente molesto, el Saiyajin apretó sus facciones, buscando con el sonido y su nariz algún indicio de ese viejo que lo había hecho enfadar a más no poder. Ese bebé es la llave de Konoha para el futuro, tú solo estorbarás. De nueva cuenta la voz del líder de raíz sonaba en el eco de la penumbra, haciendo que el son elevara su ki, intensificando el brillo del lugar para buscar a su enemigo que se escondía en algún lugar. Izanagi. Pensó, sintiéndose listo, a la par que con el Sharingan de Shisui, analizaba el poder de Goku que estaba hasta las nubes, pero lentamente el veneno que entraba a través de su nariz comenzaba a dispersarse así que era solo cuestión de tiempo que pudiera debilitarlo lo suficiente como para hacerlo vulnerable, mientras tanto, debía aguantar todo lo posible. Estilo de viento. Bomba de aire del vacío. Se escuchó la exclamación cercana al Saiyajin que se giró en cuanto sintió como una fuerte presión de viento y en extremo filosa le fue disparada desde una esquina de la gran zona en la cual estaba. Fiiiiuuuu. Salto hacia lo alto, notando como aquel ataque chocaba y con su filo cortaba varias tuberías que se atravesaban en su trayecto hasta que terminó de colisionar en contra de una pared muchísimo más gruesa. Fiiiiuuuu. Las tuberías cortadas, liberaron una gran cantidad de aire contaminado, pero debido a que el veneno que usaba Danzo era incolor o el son no se dio cuenta que ese lugar se estaba saturando de toxinas y que éstas entraban a su cuerpo cuando respiraba. Truuuu. El polvo y los escombros no se hicieron esperar, cuando en el aire, el son miró como dos shurikens con viento filoso se dirigían hacia él a una alta velocidad. Esas cosas tienen un filo parecido al quien zan de krillin pero aún así, extendió su mano, impregnándola de su ki para detener una de las cuchillas de viento a la par que esquivaba la otra, ante la mirada de Danzo que sabía claramente que mientras el veneno no actuara él solo sería un una mosca para el son. Shiiiirat. Se escuchó cuando por fin, Goku detuvo el shuriken con elemento viento de Danzo, arrojándolo lejos así como detectando gracias a su aguda vista al anciano que se sobresaltó al darse cuenta que se encontraba algo expuesto ante el ataque que había realizado con anterioridad. Ahí está. Se lanzó con vehemencia en contra de su contrincante, que no pudo moverse gracias a la destellante velocidad del son que lo tomó del cuello de una forma completamente sorpresiva, provocando que el viejo líder le mirara con desespero. GRRRH. Hacia aquel sonido parecido a un gruñido, intentando zafarse al agarre del son, pero era inútil, no podía hacer nada para librarse de su prisión, notando la mirada completamente seria del Saiyajin de raza pura. TE LO PREGUNTARÉ POR ÚLTIMA VEZ ¿DÓNDE ESTÁ MI HIJO? AH AH OK. Soltó un sonido de dolor, al sentir como la presión en su cuello se intensificaba, pero aún y así pudo hablar. ¿Eres tan ingenuo? ¿Crees que con tu poder puedes derrotar a todos? ¿Eres tan patético? Danzo, tu poder, es mío solo yo puedo usarlo de la forma correcta y para la gloria de Konoha, desvariando por el dolor, Danzo logró tomar un kunai de su cintura, un kunai impregnado en el veneno modificado del rey B. ¿DÓNDE ESTÁ, DANZO? NUNCA LO SABRAAS. Con sus fuerzas en ese grito dirigió su arma en contra del brazo de Goku, pero este le detuvo la muñeca con su otra mano, imposibilitándole el viejo hacer lo que había querido. Crack. La muñeca de Danzo se miró completamente fracturada, haciendo que este expresara una cara llena de dolor por el quiebre de sus huesos por el agarre tan furioso del son. Aaaaaaagirc. Bramo cuando sintió como sus propios huesos atravesaban su carne y sus músculos, ante la aún mirada molesta de Goku el cual hizo que soltara el kunai envenenado. Del suelo, detrás de Goku, un clon de tierra de Danzo se comenzó a manifestar, el cual portaba otro kunai listo para asestarle al son, el cual aún miraba molesto a un agónico anciano al cual los ojos sharingan de su mano derecha se movían hasta que uno de ellos se cerró, causando que el Danzo al cual Goku tenía preso se desvaneciera de la nada, exaltándolo. ¿Qué? No siempre necesitas ser el más fuerte, sino el más hábil para tenderle una trampa a tu presa, Goku giró con vehemencia su cuello, encontrándose con el filo del kunai de Danzo a escasos centímetros de su ojo izquierdo, pero Danzo se sorprendió aún más cuando el son logró esquivar su estocada, desapareciendo de su mirada de forma completa, para después elevar su cabeza hacia arriba y ver como el Saiyajin estaba justo encima de él. ¡Eh! ¡Pam! Goku le plantó una patada directamente en la cara, lo suficientemente fuerte como para hacerlo atravesar la base de malla y tuberías en la cual estaban, descendiendo aún más dentro de las instalaciones. ¡Crash! 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 Atravesó sin compasión varias estructuras rocosas que se le atravesaba, mientras, sentía como sus entrañas se licuaban por completo por el choque despiadado en contra de todo lo que se encontraba su cuerpo. ¡Aaah! ¡Aaah! Soltó otro alarido de dolor, cuando sintió por fin su cuerpo ser amortiguado, por uno de los tantos puentes de madera y roca que recorrían de forma horizontal toda la base subterránea. Goku descendió, con su rostro completamente serio e inmutable, pues a pesar de saber que tenía la ventaja algo raro le estaba pasando, pues sus fuerzas no parecían responderle como debían, mas no hizo caso y procedió a caminar, a paso lento, para tomar el cuello de su camisa al caído anciano que tenía todo su cuerpo hecho polvo por la simple patada que Goku le había dado, escutiendo sangre y mirándole completamente, le observaba para después esbozar una sonrisa descarada a pesar de sentir como la muerte lo reclamaba. Los Uchiha, los mate, como justo te mataré a ti, y Kozkoz, toció un poco de sangre, buscando alterar aún más a Goku que no comprendía lo que ese viejo le intentaba decir. Debiste ver su cara, llorando, deseando, anhelando que su padre lo salve, el pequeño Goten, es mío solo mío... Cállate... Le dio un nuevo golpe en la mandíbula, destrozándola completamente a la par que le soltaba para ver cómo iba a dar en contra de más estructuras de madera y concreto dentro de la base de raíz. Quedó incrustado en un grueso y gran muro de roca, siendo que Goku, se comenzaba a agitar, a la vez que sentía sus fuerzas disminuir pero estaba molesto, sumamente molesto por lo que ese anciano cretino le estaba diciendo. Ja 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 ja. No, no podrás matarme. Buscando provocarle, le gritaba desde donde estaba enterrado de forma vertical sobre aquel gran muro rocoso, siendo que Goku cansado de escucharles el lanzo de nuevo, cargando todo su cuerpo en contra del ya deshecho ninja de las sombras. Dime. ¿Dónde está Goten? Crash. Con todo el peso de Goku encima así como por la fuerza de colisión Danzo terminó de atravesar el muro en donde había estado incrustado, siendo que la mirada del Saiyajin había cambiado a turquesa y su cabello a rubio por el enojo que le había provocado escuchar a Danzo sermonear, lamentablemente estaba cayendo en el juego de ese maldito, mas la desesperación por encontrar a su hijo era mayor, alte. La zona se iluminó un poco por la explosión, siendo que de inmediato se escuchó como alguien o algo arriba del Saiyajin caía, haciéndolo elevar su mirada. Estilo de viento. Esferas del vacío. Aspirando una gran cantidad de viento, Danzo preparó un ataque de viento concentrado que salió disparado desde su boca hacia Goku que retrocedió de varios saltos hacia atrás, notando la fuerza de disparo de esas cosas. Fiu 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 fiu. Fum fum fum. Era el sonido que se escuchaba cuando las balas de viento chocaban en contra de la tierra desfragmentada, siendo que Goku haciendo uso de su velocidad superior podía contener a esas cosas sin importar que, ahora el lanzándose hacia donde Danzo caía, interceptándolo en medio del viento y envistiéndolo por completo. Tuuuum. Uuuuk. Volvió a soltar otro sonido de malestar total cuando sintió como su cuerpo era llevado con fuerza por el Saiyajin a la par que un cuarto ojo Sharingan de su mano se cerraba por la fuerte arremetida, tan fuerte fue que arrancó varias vestimentas de su brazo, indicando la velocidad con la cual impactaría en contra de los muros. Dame a Goten. Crash. Pausa de host anterior. De nueva cuenta fue a chocar en contra de un muro elevado, siendo que Goku no esperó nada más, para cargar un ataque lo suficientemente rápido como para impedir que realizara esa extraña técnica que lo hacía aparecer sin ningún rasguño. Toma esto. Fiu. Fiu. Arrojó la onda de Ki en contra de un cabizbajo Danzo que elevó la mirada topándose de frente con el poderoso ataque de Ki de un Saiyajin que a cada paso se debilitaba cada vez más por causa del veneno mejorado del Reibi, pero así le estaba dando una paliza completa a aquel que lastimó a su nueva familia. Se escuchó un nuevo grito desesperado del Shimura cuando por fin el ataque del Saiyajin colisionó en contra de donde estaba. Todo el muro se vino abajo, entre la lluvia de escombros, Goku descendió de nuevo, pasando su antebrazo derecho por su frente, sintiéndose agitado y su corazón acelerado. Os recomendado. Jutsu de invocación. En la zona de la explosión por el ataque de Ki, un nuevo grito se escuchó a la par que una gran detonación de humo blanco se manifestaba, dejando al Saiyajin confundido, pues pensó que había borrado por completo a Danzo. ¿Acaso no se muere con nada? ¿Por qué sigue apareciendo a pesar de mis ataques superiores? Graaaaaar. Un feroz gruñido se escuchó para verse como una especie de quimera animalesca emergía de entre el humo, mas el son no se inmutó en lo más mínimo al ver aquella cosa. ¿Qué es esa cosa? El son se volvió a poner en pose de pelea al ver que ahora tendría un nuevo enemigo. Es nue, uno de los experimentos de raíz, puede detectar las emociones negativas de su objetivo y en ti, siente odio, coraje, y eso lo alimenta, desde el lugar en donde un nuevo Danzo aparecía se escuchaban aquellas palabras, observándose como ya 5 de los 10 ojos Sharingan que tenía estaban ya apagados. Esa cosa tiene la misma habilidad que esa sanguijuela de la isla del remolino, entre más molesto esté yo más fuerte se hará, no importa. Tengo que terminar con esto y encontrar a Goten antes de que el veneno termine de esparcirse por mi cuerpo, pensaba el Saiyajin recordando su enfrentamiento con el cero colas. No es inmune al veneno debido a su naturaleza de espíritu invocado, así que, ve por él. Le ordeno a la gran quimera con cabeza de mono y con cola de serpiente blanca, lanzándose hacia el Saiyajin que retrocedió para no verse aplastado. ¡Crash! Quebró aún más el suelo ante su caída sobre sus patas, pues el tamaño de esa cosa era muy grande, triplicando en altura la estatura del Saiyajin mayor. ¡Crash! Volvió a liberar un nuevo gruñido expresando en su rostro un enojo por el Saiyajin al sentir las emociones negativas que éste tenía en contra de su invocador. ¡Ataca a Onwe! ¡Ark! ¡Pum pum pum pum! Con desesperación comenzó a correr en contra del son, el cual apretando sus manos, resistió la enorme embestida de la quimera invocada, arrastrándolo hasta chocar en contra de otra pared cercana. ¡Crash! Danzo miraba esto, a la par que el polvo inundaba todo y que el inmenso animal no dejaba de gruñir furioso entre los escombros que caían sin parar. ¡Aaaaaaah! ¡Fiu! El grito furioso del Saiyajin no se hizo esperar cuando un potente disparo de Ki fue arrojado en contra de la invocación que no pudo hacer nada, siendo de igual manera arrastrada en contra de sus fuerzas y su ira, levantándose un poco sobre el suelo, a la vez que era llevada la invocación y colisionaba con tramas y más rocas y escombros que caían desde lo alto. ¡Nada te servirá Danzo! Grito incrementando un poco más su disparo de Ki, mientras Nue, soltaba un último gruñido desesperado. ¡Graaaaaaah! Por fin alcanzó la parte más lejana de toda la base subterránea, mientras, el ataque de Goku terminaba por detonar de manera furiosa. ¡Boom! ¡Boom! La detonación no se hizo esperar, ante la mirada sorprendida de Danzo que maldecía en voz alta al ver que el Saiyajin mayor aún tenía las fuerzas suficientes como para contrarrestar fácilmente sus ataques. Jadeando con mayor fuerza, Goku dejo de generar Ki observando con malestar a Danzo que sentía como un sexto Sharingan de su mano se terminaba de cerrar debido a que el tiempo de activación del Izanagi por ojo era alrededor de un minuto, quería liberarse de ese jutsu supremo, pero si lo hacía, estaba sentenciado completamente. Espero que estés listo, pues ahora es mi turno, le dijo el Son, reponiendo sus fuerzas, a pesar de que respiraba y respiraba ese maldito veneno en el aire. ¡Boom! 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 Lo tomó por completo y de nueva cuenta en la mayor sorpresa, cuando sintió como sus costillas eran partidas con violencia, mirando las gotas de sudor que el rostro del Saiyajin tenía, para después apreciar como su vista se nublaba por completo, al ser tomado de la cabeza y arrojarlo con fuerza en contra del suelo. ¡Aaaaaaah! ¡Boom! 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 Destrozándolo aún más de lo que ya estaba, para después notarse como más pilares se desmoronaban por la sucesiva de ataques que el Saiyajin estaba infringiendo en contra de su desafortunado atacante. Tengo que aguantar, aguantar hasta que el veneno termine de debilitarlo, mi cuerpo, siento como se parte con cada nuevo golpe, es un demonio, pensaba en vano el líder de raíz, al sentir un contundente y todopoderoso puñetazo en su cara, haciéndolo liberar y escurrir literalmente litros de sangre sin oportunidad de defenderse. ¡Paaaaam! No sé qué técnica estés usando, pero no me rendiré sin pelear por mi hijo. Le gritaba entre golpes el son, plantándole una patada en pleno pecho, arrojándolo con vehemencia en contra de más pilares cercanos, haciendo que el anciano los atravesara como si no fueran nada. ¡Craash! ¡Craash! ¡Craaac! ¡Aaaar! Gritaba y escupía sangre mientras sentía como todo su interior se convertía en una amalgama de carne y sangre molida. Por fin dejó de castigar el cuerpo moribundo del anciano de raíz, observando como un séptimo ojo Sharingan perdía su luz, identificando por fin la fuente de la inmortalidad de ese tipo, pues con los golpes que le daba era imposible que se mantuviera en pie. ¿Qué es eso? ¿Por qué esos ojos se cierran? ¿Acaso? ¿Acaso esos Sharingan le dan esa habilidad de seguir en pie? Además, ¿cómo soporta el veneno? Debe, debe de tener un antídoto o algo para poder soportarlo. Rayos, cada vez me siento más débil, pero no puedo desistir, no hasta que encuentre a Goten y lo saque de este lugar, se preguntaba, mientras, notaba como el cuerpo sangrante de Danzo volvía a desaparecer de su mirada, siendo que cayó sobre su rodilla, el veneno estaba cada vez más consumiendo sus fuerzas, hasta el extremo que sentía que ya no podría transformarse si quisiera debido a la debilidad en todo su cuerpo. Mismos instantes. La superficie de Konoha, pelea a Kusina vs. La Uzumaki estaba sumamente agotada ya, su chakra estaba llegando a un punto crítico debido a que había intentado hacer lo mismo que su hija Naruko, crear varios clones y después con estos atacar con Rasengan, pero fue inútil, ese maldito ninja absorbió todo su poder y se lo regresó en forma de una potente ráfaga que no pudo detener. Jade se había separado de Gohan, pues él iría a buscar a Mei, mientras, ella buscaba a Kusina, fue cuando miro como a una distancia más o menos larga un círculo llameante de color morado se miraba entre las casas de la aldea, indicándole a la androide que ese lugar debía ser en donde la Uzumaki pelirroja debía estar peleando con su respectivo enemigo. Kusina-san debe estar peleando en ese lugar, debo darme prisa, hablando consigo misma, la androide de cabello castaño aceleró su vuelo, para llegar en cuestión de segundos, mirando desde el cielo, como en efecto su amiga y compañera estaba a varios metros de distancia de un extraño sujeto que emanaba una gran cantidad de energía negativa. Mi pierna me duele, fue una mala idea seguir uno de los ataques de Naruko, logré golpearlo varias veces pero no fue suficiente, necesito darle un solo golpe pero contundente, es la única forma de derrotarlo, la mujer de mirada azul oscura pensaba, apretando su dentadura y observando como su adversario parecía divertido de ver que la Uzumaki ya no lo había atacado. Como veo ya no tienes ganas de atacar, son Kusina, se mozó de la mencionada, haciendo que la molestia en la pelirroja aumentara. Bien, en ese caso, creo que te terminaré por acabar y gracias al chakra que me regalaste, lo haré sin necesidad de malgastar mis fuerzas restantes, extendió la mano en la cual tenía aquel extraño tatuaje, cosa que alarmó a Kusina al ver como esa cosa empezó a emitir un extraño brillo en señal de que un nuevo ataque se vendría en su contra. Estilo oscuridad. Juicio. Fiuuuu. Terminó de hablar, para después verse como una cantidad masiva de chakra fue disparada desde su palma, dejando a Kusina indefensa ante un ataque tan devastador como ese. No podré esquivarlo. Pensó consternada, mientras, se llevó sus dos brazos por delante de su cuerpo y se cubrió con ellos en forma de X, para intentar aguantar el ataque que se cernía sobre ella. Adiós. Gritó oscuridad al ver que había vencido a la Uzumaki. ¡Booooooom! La fuerte explosión llenó todo de polvo y tierra levantada, imposibilitando al ninja ver algo, pero no le importaba no ver, era imposible que en el estado en el que estaba, Kusina soportara uno de sus ataques más fuertes de su elemento oscuridad, siendo que el ataque se basó en el propio chakra que le había estado robando a una de las esposas de Goku, pero... no siempre las cosas nos salen como querríamos, ¿verdad? oscuridad se sobresaltó al escuchar aquella voz que claramente sabía a quién pertenecía, pues cuando las nubes de polvo se fueron disipando un par de anteojos brillantes y una bata blanca se presentaron, a la par que la cabellera castaña de una mujer conocida también se presentaba. Os recomendado. Jequia, ns barra watch. V igual, kk 0u krikrik. ¿Qué? exclamó completamente sorprendido, a la par que Kusina también se miraba asombrada de ver a Jade la cual en el último instante había resistido con una sola mano el disparo de chakra que habían lanzado en contra de la pelirroja. Ja Jade. Kusina-san, no se preocupe, ladeó un poco su rostro para ver a la mencionada, que continuaba sorprendida de verla, pero de inmediato sonrió al ver que por fin la artillería pesada había llegado. Yo me encargo, le termino de decir, retirándose sus anteojos, pues no quería que se los rompieran por una simple pelea para ella. Mismos instantes. Pelea de me y vse a 0. Se suponía que Xion se encargaría de ti, maldito mocoso. Furioso el tipo corpulento, observaba como Gohan enfundado en una embestidura de ki, cargaba a Mei, la cual se notaba también lastimada, pero más que eso, se miraba sumamente sumergida en la impresión por haber sido levantada por Gohan antes de recibir un golpe por parte de su enemigo. Kakashi-sensei la derrotó, en cuanto a ti, no te perdonaré lo que le has hecho a Mei Kaasan, maldito mocoso. Enfurecido, a 0 para nada le gustó lo que Gohan le dijo a la par que dejaba a Mei en uno de los tejados cercanos y que había logrado sobrevivir al encuentro tan extendido que la ex Kage había sostenido. Gohan, Mei Kaasan, ahora me toca a mí, tú descansa, el chico híbrido mantenía una gran pero retante sonrisa en su rostro, observando a la mole que endurecía de nuevo su cuerpo para disponerse a atacar. Nota del autor. Imagínense una pantalla partida, en una mitad sale Jade y su pelea y en la otra Gohan. Fin de nota. Tiu. Haciendo uso de su velocidad, en diferentes planos, Jade y Gohan desaparecieron de la vista de sus respectivos atacantes, sorprendiendo a uno mientras el otro se mantenía recio y molesto. Eso no te servirá contra mí, niño. Acero se preparó para un potencial ataque del joven Saiyajin, cuando menos quiso el chico apareció en frente de sus narices con una expresión seria y completamente centrada, mientras, Jade hacia lo suyo, apareciendo detrás de oscuridad que se quedó estático en su lugar, al no poder hacer nada contra la velocidad escomunal de la androide. No tengas miedo, le dijo la chica castaña, a la par que se giraba lentamente observando a la aún estático ninja, que comenzó a temblar al saber que la batalla la tendría perdida, si su oponente era la poderosísima androide número 21. Toma. El gran grito de Gohan, se escuchó fuertemente a la vez que sin piedad le daba un descomunal y contundente puñetazo en el pecho al enemigo de Mei, un golpe que para nada se esperó el pobre desgraciado. Puuu. Aaaaaa. Agok. Toda su coraza se partió, sin importar que fuerte fuera, siendo recorrido entre muros por el fuerte impacto que el joven son le había dado. Caaaaa. Aaaaaa. La línea que provocó entre las viviendas maltrechas se marcó completamente, haciendo que el individuo aquel se arrepintiera por completo el haber dicho lo anterior, hasta que chocó en contra de la barrera que él mismo había levantado para luchar contra Mei, la cual no dejaba de ser sorprendida por los poderes de Goku y Gohan. Una vez lo anterior, Acero se intentó levantar del suelo, pero fue inútil, un solo golpe y todo su cuerpo había sido derrumbado. Dadan Zosama, Per perdónenos, entre jadeos y tos decía, para después caer de rodillas sobre la tierra y desplomarse sin conciencia, dando el punto final a una pelea que se acabó en cuestión de segundos gracias a la intervención del semisai yajin. Deja de moverte. Oscuridad intentaba darle un golpe a Jade, pero la chica parecía solo estar midiéndolo ya que para nada le había golpeado, en vez de eso, simplemente esquivaba o bloqueaba sus ataques, y como él no podía absorber la energía de la androide, no tenía más remedio que pelear a mano limpia a sabiendas de que perdería por completo. Jade-san es la única que ha hecho que Goku-kun pelee completamente en serio, ¿crees que podrás derrotarla? Kusima desde atrás de Jade pensaba, recordando la gran pelea que la androide y Goku sostuvieron. Qué bueno que resultaste tener un gran corazón, Jade-san, no. Nooooooo. ¡Pum! La androide le dio un golpe certero en el rostro, rompiéndole la nariz y haciéndolo tambalearse hacia atrás, entre gestos de dolor y sangre escurriéndole. ¿Qué pasa? ¿Por qué tan lento? La chica de verdad estaba disfrutando la frustración de su atacante, que aún y a pesar de estar sangrando se volvió a arrojar, pero el resultado era el mismo, cállate pedazo de chatarra. ¡Ciu! Le lanzó un puñetazo, pero la mano hábil y muchísimo más veloz de la castaña de ojos azules lo detuvo como si nada, ante la mirada estupefacta de su agresor. ¿Chatarra? Le pregunto, observándose como la mano de la chica apretaba el agarre hasta que... ¡Crac! Le fracturó por completo la mano, haciendo que éste comenzara a querer zafarse del brutal agarre pero sin resultados. ¡Suéltame! ¡Suéltame! Bien, te suelto, haciéndole caso, Jade le soltó pero empujando con fuerza, eso sí, no una fuerza ordinaria. ¡Aaaaaa! Gritó oscuridad al sentir como su cuerpo había sido arrojado en contra de los escombros que habían cerca hasta que terminó por... ¡Crash! ¡Colisionar en contra de éstos, levantando más polvo que antes! Lo que la chatarra puede hacer, cretino, dijo un poco más seria pero también divertida, a la par que se inclinaba un poco para terminar a su enemigo. ¡Fiu! ¡Danzo Samaa! Gritó por última vez antes de sentir como si le atravesaran el estómago gracias a un fuerte pero moderado rodillazo por parte de la científica castaña que observó como la boca y ojos del ninja se abrieron por completo a la vez que escupía una gran cantidad de sangre. ¡Oooooooom! ¡Uuuu! Quedó incrustado y completamente sin aire, quedando inconsciente y fuera de combate al ser ampliamente superado por la androide de cabello castaño que se alejaba de éste, sonriendo. Ahora se sentía mejor, pues sin dudas el enojo que sintió en contra de Sion lo había desahogado con ese pobre diablo que estaba enterrado en el muro que tenía enfrente. Eso fue, sorprendente, Jade-san, Kusina se acercó a la científica que se volvió a girar para ver a la Uzumaki. Fin de host anterior. Bueno, la verdad es que necesitaba desahogarme de alguna forma y esto sin dudas, hablaba mientras se colocaba sus anteojos de nuevo y observaba junto a Kusina como la barrera en la cual estaban peleando se desvaneció anunciando a las ganadoras. Me ayudo a hacerlo, pero no es momento de celebrar, tenemos que encontrar a Goku-kun y al bebé de Mikoto-san, termino de decir, haciendo que Kusina recordara ese hecho. Es verdad, ya puedo sentir el ki de Gohan-kun, con él y contigo de seguro podremos encontrar rápido en donde está Goku-kun y ese maldito de danzo, a pesar de estar débil, Kusina aún podía andar, pero lo más recomendable era regresar rápidamente a la casa son para recuperar energías por medio de las semillas del ermitaño, lo mismo había pensado Gohan que cargando a Mei también se dirigía hacia dicho lugar, una vez listos se unirían al resto de ninjas que estaban en la zona oeste de la aldea buscando a Goku y a Danzo así como al hijo recién nacido del primero. Mismos instantes. Cerca de la entrada a la base subterránea de Raiz. Sasuke continuaba buscando a Goku, pero no había éxito en su búsqueda, por otra parte, su mente no dejaba de pensar en el tacto de la sangre, en las palabras de aquel tipo que asesinó a sangre fría, lo que decía y repetía de su hermano Itachi. Itachi, ya he perdido mucho tiempo, entrenar con Goku me ha ayudado bastante, pero yo quiero poder, poder como el que desplegué hoy, quiero más, es la única forma de matarte y vengar a mi padre y al resto del clan que fue asesinado por ti, hermano. No puedo usar ki, así que la única forma de hacerme fuerte es explotando esta marca, se volvió a llevar su mano al cuello, a la zona en donde estaba su marca de maldición. Y la única manera que existe para explotarla, es ir con quien me la puso, Orochimaru, termino de pensar, volviendo a caminar entre la arboleda, en un nuevo intento de encontrar a Goku y a su vez, a su hermano Goten, pero no era fácil debido a la gran extensión de los bosques en los cuales se encontraban. Reanudación de Host. Imoji, NS. Coz coz coz, danzó tocia sin descanso, escutiendo aún más sangre que antes, el noveno ojo de su mano estaba cerrándose, indicando que solo le quedaban dos más para hacer el izanaji, asimismo, el ojo de Shisui era inútil con respecto a su genjutsu en contra de Goku, que había perdido ya una gran cantidad de sus energías, pues el desgaste gracias al veneno modificado del rey vi era completamente palpable, aún así las fuerzas del son eran suficientes para aplastar al líder de raíz, que volvía a aparecer frente a un fatigado Goku, que le observaba sin dejar de jadear sintiéndose agotado por su condición de envenenamiento. Por fin el veneno te está mermando, Son Goku, comentaba sacando un nuevo cuna y listo para intentar apuñalar al Saiyajin que se levantó de estar de rodillas, jadeante, sudando y temblando un poco al sentir la debilidad de su cuerpo. No tengo semillas del ermitaño, no tomé ninguna, pero eso no me debe de tener, debo salvar a Goten, a como de lugar debo salvarlo, miro de forma momentánea el brazo con Sharingan del anciano, que caminaba con precaución hacia el Saiyajin que continuaba pensando. Solo le queda un ojo Sharingan, después de eso, quedara completamente vulnerable según lo que he visto, debo recuperar fuerzas. Pensaba, analizando todo lo que había resultado en esa pelea, era obvio que Danzo no era nada para él pero al parecer el anciano fue lo suficientemente astuto para preparar todo para cuando su hijo naciera, ahora sabía exactamente a qué se referían las palabras de Tsunade. Los ninjas no somos peligrosos por nuestro poder, sino por nuestras técnicas y trucos. Se te recordara por haber dado tu vida por Konoha, Son Goku, en cuanto a tu hijo Gohan, Shion debió haberse encargado de él así que lo único que me quedara por hacer es expulsar a Meiterumi, encerrar a Kusina Uzumaki por traición, asimismo disponer del Kyuubi en un nuevo contenedor, revelaba lo que haría con cada una de las mujeres y familiares del Saiyajin, haciendo lo que su cuerpo reaccionara de nuevo ante el entumecimiento de sus músculos por las toxinas que habían en su torrente sanguíneo. Y Mikoto, ella morirá también por traición, Tsunade no podrá hacer nada, pues será destituida y convertida en ninja renegada y esa mujer, la robot con la cual luchaste valientemente, debe estar muerta debido al veneno que la misma Shion le dio jajaja, no, si yo lo evito. Le arrojo una pequeña esfera de ki, que el anciano no pudo esquivar provocando una pequeña explosión que lo alcanzó por completo. Fin de host anterior. Tu sentencia ha sido firmada, usando su último Sharingan y confiándose de que el Saiyajin parecía débil completamente, se escuchó el filo del Kunai intentando apuñalar la espalda de Goku, pero en el último instante el Saiyajin desapareció de su vista, exaltándolo pues era justo lo que Goku quería, a pesar de sentirse débil había pensado muy bien, debía hacer que Danzo se confiara y usara su último Sharingan y de este modo exponerlo de una vez por todas. ¡Eh! Danzo exclamó completamente exaltado buscando con su mirada al Saiyajin para después sentir una leve brisa en su espalda. ¿Cómo es que? No pudo terminar de hablar, cuando su estómago fue castigado por la dureza del puño derecho del Saiyajin que a pesar de estar débil, había hecho caer en su trampa a Danzo. ¡Pum! 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 ¡ el cuerpo de Danzo que a esas alturas ya no estaba siendo protegido por el Izanagi. Mi cuerpo, voy a morir, pensaba desesperado, sintiendo como su rostro era hecho a un lado completamente por una nueva arremetida por parte del Saiyajin mayor. ¡Oh! ¡Uu! ¡Por Gotéven! El Saiyajin gritó tomándolo de la cabeza, para después enterrarlo con mayor fuerza en contra de la tierra desfragmentada, mientras, soltaba grandes cantidades de sangre intentando comprender por qué aún estando en la condición en la cual estaba Goku continuaba castigándolo. Se suponía que estaba levil. Fingió. Se preguntaba en su mente, mientras, Goku lo arrojó con fuerza en contra de las grandes rocas que habían caído desde lo alto. Supe cuál era tu secreto. Goku le dijo mientras lo miraba chocar en contra de las rocas a las cuales le arrojó. No, eso es imposible. ¡Crash! ¡Aaaaaaah! ¡Arrug! Un nuevo grito de dolor interrumpió sus palabras, a la vez que las heridas se marcaron en todo su cuerpo, siendo que Goku aún jadeante comenzó a caminar hacia él. Al parecer de alguna forma, esos ojos Sharingan que tienes en ese brazo te dan algún tipo de inmunidad a mis ataques, pero, te confiaste tanto en mi supuesta debilidad que desperdiciaste tiempo, así que, fingí estar sumamente débil para hacer que continuaras confiándote, al menos hasta que ya no te quedarán ojos. No, no, no. Danzo liberó un gran grito de frustración al ver que en efecto, todos sus ojos Sharingan ya estaban cerrados y por haberse confiado no uso el de Shisui como último y Sanagi, dando por resultado que ahora sí, Goku lo lastimara de verdad. ¿Dónde está mi hijo? El son ya no iba a vacilar, extendió su mano derecha, cargando una esfera de poder con las fuerzas residuales que había alcanzado a juntar, haciendo que Danzo, tragara saliva, ahora sí sin dudas estaba sintiéndose desesperado al haber caído en su propio juego. No, se supone que yo, yo debo ser el salvador de este mundo. Tu poder debe ser mío, solo yo puedo usarlo de forma sabia. Ko-O-F, Goku toció sangre, señal de que el veneno había terminado de invadir su cuerpo, se tambaleó al haber alcanzado un estado crítico por su envenenamiento. No puedo seguir perdiendo el tiempo aquí, Goten me necesita, fue el pensamiento del son, desvaneciendo la esfera de Ki con la cual había amenazado a Danzo, el cual tocia también sangre debido a las lesiones que aquellos últimos golpes del Saiyajin le habían causado. Tú debes morir, lleno de enojo, Danzo débilmente sacó un último kunai de entre su ropa, observando como Goku se alejaba a paso lento mientras le daba la espalda. Tú debes morir. Volvió a repetir mientras movía su mano con el kunai para tomar velocidad y arrojarlo. Tú eres mío. Concluyó el grito arrojando por fin el kunai. A paso lento, Goku se tocaba la cabeza, pero sintió el viento que era cortado por el kunai de Danzo, agachando la cabeza y quedándose quieto mientras el arma ninja se acercaba cada vez más, esto sumado a que todo se comenzaba a venir abajo por los daños estructurales que toda aquella instalación sufrió debido a la pelea que Danzo tuvo con el Saiyajin. Os recomendado. Man of the world, ns barra watch. V igual tkqlj2xk. Abuelito, ¿qué debo hacer? Con esa pregunta en su mente, el son cerró sus ojos buscando una respuesta en lo profundo de sus recuerdos. Goku, se un buen niño y nunca salgas cuando hay luna llena, ¿por qué abuelito? Un monstruo terrible sale de noche, especialmente cuando hay luna llena, el Saiyajin comenzó a recordar su vida con su abuelo Gohan, cerrando aún más sus ojos y rememorando de más momentos con sus amigos y familia. Goku. Mil regañándolo como siempre. Goku jeje. Vamos Goku, Ben, Krilin y el resto de amigos llamándolo. Siempre me ha gustado pelear y nunca dejará de ser así, pero, también debo proteger a mis amigos, también recordó una vez que conversaba con Kusina y Mikoto cuando recién la primer misión que había recibido el Saiyajin fue cumplida, curiosamente fue antes de que la pelirroja se robara su primer beso y se le declarara. Siempre has sido muy compasivo, Goku, la voz de su abuelito también se manifestó en su mente, haciendo que el son apretara su dentadura. ¿No es malo mostrar piedad por aquellos que son débiles, pero, ¿no juraste proteger a tu nueva familia? Mientras aquella pregunta sonaba en su mente, el cuna y de danzo se acercaba cada vez más a su debilitado cuerpo. Abuelito, abuelito eres tú. Contrapregunto en su mente, para simplemente escucharse la risa característica de Son Gohan. Te has vuelto muy fuerte, hijo, la voz sonaba tan cálida que parecía que tenía a su abuelo justo enfrente de él, cosa que lo tranquilizó completamente a pesar de saber que Gohan estaba muerto. Hijo, haz lo que tu corazón te dice, pero, también ten presente a tu familia, protégela y quiérela como yo te quise a ti. Confío que harás lo correcto, como siempre, mi pequeño Goku Jojojo. Como, abuelito, musito Goku, abriendo sus ojos de nuevo a la par que de forma lenta se fue girando observando como el cuna y que danzo le había arrojado se encontraba a escasos centímetros de su pecho. Jo, volvió a pensar, pero detuvo sus palabras mientras elevaba su brazo derecho en dirección hacia el cuna y la mirada colérica de danzo incrustado en la roca. Gracias, abuelito, con aquel par de palabras, termino de pensar, mientras, usando la última porción de kiére que le quedaba repelió el kunai, haciendo que éste regresara hacia danzo, dando vueltas como si de una shuriken se tratara. Fin de host anterior. Ah, son. Son Goku. Grito con todas sus fuerzas, sintiendo como la filosa punta del arma ninja penetró su carne, justo en su corazón, ante la mirada de un Goku completamente serio y tembloroso. Kuash. Son, cof cof cof. Son, son. Goku, agachó lentamente la cabeza al anciano, manteniendo una expresión de malestar en esta mientras cerraba sus ojos y ya no pronunciaba más palabras para simplemente liberar el poco aire que quedaba en sus pulmones, indicando que por fin había muerto a manos de su propia y última ama. Nota del autor. Perdón si la muerte de danzo fue muy mehé, pero la verdad no se me ocurrió nada mejor, andaba corto de inspiración jajajaja, me disculpo por ello. Fin de nota. Goten, papá está aquí, bajando su brazo pronunciaba aquellas palabras, mientras, reanudaba su marcha en busca de Goten el cual se encontraba en una habitación aislada en lo alto de donde empezó a pelear. Os recomendado. My mother and my pater, ns barra watch. V igual fa jime au. Minutos después. Crash. Todo el interior en donde Goku había estado terminaba de derrumbarse, mientras el mencionado había logrado llegar al túnel de salida por el cual había entrado hacia minutos atrás. Caminando con lentitud, tambaleando por completo, pero sin soltar ese pequeño bulto de sus fuertes brazos que amenazaban con ceder y dejarlo caer al duro suelo, sus pies también temblaban víctimas del cansancio que todo su cuerpo estaba sufriendo por culpa del veneno que aún estaba presente en su cuerpo, con cada nuevo paso que daba hacia la salida sentía como su persona se desvanecía, pues su conciencia estaba a segundos de dejarlo por completo, mas con todas sus fuerzas de voluntad proseguía su andar. Cuando todo esto termine. Prometo que te llevaré a pescar, hijo. Aquellas palabras atravesaban la mente del Saiyajin, mientras, con todas sus fuerzas intentaba caminar hacia la salida. Por Milk. Por todos los Namekusein que asesinaste. Por el futuro de Gohan. No perderé. Aaaaaa. Los pequeños movimientos del bebé que cargaba lo hicieron ver hacia abajo, apreciando como el bebé que antes lloraba ahora estaba completamente apacible, sintiéndose seguro en los brazos de alguien conocido. Hijos. Su padre no se rendirá a a a a a a. Los rayos del sol matutino atacaron todo el rostro del Saiyajin al ver que por fin había salido de ese endemoniado sitio que estaba completamente destrozado por la pelea que había tenido con Danzo. ¿Cómo le pondremos al bebé, Goku-kun? No sé, ¿qué te parece Goten? ¿Te gusta? Sí, suena bien, Goten se llamara jeje, con cada nuevo paso que daba el debilitado Saiyajin, varias presencias se presentaban ante él, primero Bulma, después del maestro Rosi, Krilin, Yamcha, Kuar, Tenshin-an, Chaos, Milk, Oxatan, Launch, Piccolo, Vegeta y el resto de amigos que hizo en la tierra, sonrió débilmente, sintiendo como si estos le llamaran con un afectuoso Goku entre risas, y sonrisas, a excepción de Vegeta y Piccolo que simplemente le miraban, pero de forma silenciosa expresando su respeto por el guerrero con sangre Saiyajin pero con un corazón de terrícola. Chicos, después de tener presentes a sus amigos estos, fueron desapareciendo de su mirada cada vez más debilitada y nublada, para en última instancia presentarse ante él su nueva familia, Kusina, Mikoto, Gohan, Naruko, Sasuke, Mei, número 21, Tsunade, Shizune, Hiraiya, Kakashi, el viejo tercero y el resto de amigos y conocidos que fue teniendo en la aldea, para que al final y entre los brazos de Mikoto, un pequeño bultito se presentara ante él, siendo que una proyección propia de su persona también se presentó al lado de sus esposas y sus hijos, haciéndolo detenerse por un instante. Gracias. Todos dijeron al unisono, desapareciendo de golpe y dándole una sensación tan cálida al son que ni se había dado cuenta que ya estaba lo suficientemente alejado de aquel oscuro y desolador lugar. Se dejó caer sobre el tronco de un árbol cercano, observando como su bebé dormía con calma, sin saber que su padre terminaba de librar una pelea para salvarlo de las manos de un loco. Goten, Musito el Saiyajin, mientras, su mente recordaba más cosas sobre su vida y el transcurso de ésta. Siempre me preocupe por ser fuerte, siempre peleé por serlo, eso nunca cambiará, esa es mi naturaleza, pensaba, a la par que volvía a recordar a su abuelito Gohan. Mikoto-chan, Kusina-chan, Mei-chan, Jade-chan, no puedo seguir encerrado en mi idea de hacerme fuerte porque simplemente lo deseo, debo hacerme fuerte por ustedes y por, de nuevo miro al pequeño bebé que cargaba con tanto cariño. Mis hijos, eso último lo dijo con una voz débil, sintiendo como el calor de los rayos del sol calentaban su rostro y molestaba al pequeño que lentamente comenzó a abrir sus ojos. MPHM. Se quejó un poco el pequeño, observando con curiosidad al hombre que tenía enfrente, con un poco de sudor en su rostro y un poco de sangre ajena en una de sus mejillas y sonrió, el pequeño Goten sonreía por primera vez al ver el rostro de su padre. No temas, papá, papá está aquí, Goten, aún con debilidad hablaba, cerrando sus ojos por causa del veneno que aún atacaba su cuerpo, los rayos del sol matutino golpeándolo a él y a su bebé, siendo que el adulto quedó estático en aquel lugar al que fue a dar, pues por fin se entregó a la inconsciencia con Goten entre sus brazos, fuertemente abrazado, como temiendo que alguien más se lo arrebatara, cosa que ya no pasaría gracias a la muerte de Danzo y la disolución de Raiz. Fin de host anterior. Costas del país del fuego. Horas antes. 3. Ya identificaste el rastro, 2. En la rama de un árbol en medio de la penumbra, aquella misma mujer con máscara y cabello azul claro le preguntaba al sujeto corpulento y con un brazo completamente metálico, el cual estaba en el suelo del bosque, colocándose su máscara con el número 2 romano en el rostro. Ya, al parecer el objetivo se mueve a velocidad lenta, y como era de suponer viaje con el traidor de Kisame, comentó con desprecio en su voz, mas el gesto de alegría que hizo la mujer aquella fue suficiente para hacer que el sujeto de gran tamaño y la otra chica de cabello negro y corto se hirguieran de nuevo en sus respectivos lugares. Bien, mi filo de invierno quiere bailar un poco, hablo a la peli azul otra vez, mientras, todo a su alrededor se comenzó a escarchar y a congelar a tal grado que la rama en la cual estaba de desmorono al convertirse en completo hielo. Vamos pues, Fiyu. Desaparecieron, dejando una huella de su estadía en ese lugar, buscando el rastro de la presa que fueron a buscar, como cuáles perros detrás de una liebre. Veamos si lo que se cuenta de los Uchiha es verdad, o de lo contrario, me decepcionarás mucho, a mi y a mi espada, Itachi Uchiha, sonriendo detrás de su máscara, aquella mujer de cabello azul claro saltaba y corría junto a sus compañeros entre el bosque, perdiéndose en la espesura de este capítulo 71. Amanecer. Os recomendado. De Gusto Never Give Up, ns barra watch. V igual hkl un mx7 ui b y t igual 171s sus ojos pesaban, pero extrañamente se sentía bien, algo cálido le invitaba a abrir sus ojos, mientras, el viento tocaba su piel. El suave peso de algo también le molestaba, por lo que con lentitud, una lentitud tan apremiante como relajada, sus ojos negros volvieron a ver la luz, al principio su mirada estaba nublada, pero lentamente fue adaptándose, dándose cuenta que estaba en un cuarto, cosa que le desconcertó completamente, elevó la mirada un poco encontrándose con varias personas observándole, con lágrimas en sus ojos le miraban, incluso una de esas personas era la siempre gruñona ocaje, cosa que le terminó por confundir, lo último que recordaba era que había quedado recargado en el tronco de un árbol a varios metros de distancia de la entrada a la base subterránea de raíz, después de que Danzo muriera por causa y efecto de él mismo. ¿Dónde? Hablo despacio, observando como aquellas personas no eran otras que sus esposas, que estaban felices de verle bien, así como su hijo Gohan y justo enfrente estaban Mikoto y entre sus brazos ese pequeño bulto que había protegido la noche anterior con toda su vida. Gracias, musito la uchía, sin evitar no derramar sus lágrimas, agachando su mirada y observando al pequeño bebé tan parecido a su padre. Gracias, Goku-kun. Elevó un poco su voz, acariciando una de las mejillas del pequeño, en completo agradecimiento por, por fin tener a su bebé entre sus brazos, a sí mismo Kusina, Mei y Jade no aguantaron más y se arrojaron al caído Saiyajin que simplemente sonrió completamente contento de ver que su familia estaba bien y feliz. Goku-kun. Son-kun. Las voces de la pelirroja y de las dos castañas se escuchaban con claridad, abrazándose como podían del guerrero que no borraba su sonrisa y una débil pero alegra risa. Jeje calmense, estoy bien jeje, laokage, también quiso abrazarlo, pero con todas sus fuerzas se contuvo, pues sentía que si lo hacía se delataría frente a las demás mujeres y Gohan que como se había dicho también estaba presente mirando la escena. Mas los ojos de la líder rubia se cristalizaron, indicando llanto, el cual intentaba acallar también, pero una sonrisa sincera también se manifestó en su rostro al ver aquella escena tan conmovedora entre las esposas del Saiyajin y el mismo. Vaca, ¿por qué? ¿Por qué me preocupaste tanto? Pero no puedo evitar no sentirme feliz al ver esa boba sonrisa tuya, pensaba la rubia, sin evitar no sentirse feliz de verlo bien. Cuando lo miro inconsciente pensó lo peor, con desespero lo curo y con la misma impaciencia le dio una semilla del ermitaño para acelerar su curación, en cuanto al veneno, este había desaparecido de su organismo durante las últimas horas, ya que estuvo dormido durante varias horas fruto de la intoxicación, claro hasta que se le dio una semilla del ermitaño para acelerar el proceso de desintoxicación de su organismo. Abuelito, gracias a Kyo y vuelvo a ver la realidad, gracias por siempre, arme fuerzas, te prometo que nunca más dejaré que dañen a mi nueva familia, con ese pensamiento, Goku se dejaba abrazar de sus esposas, que aún intentaban besarle el rostro y revisar que estuviera completamente bien, pues a pesar de saber que en efecto, ya estaba bien, su amor por él les dictaba sentirse preocupadas aún y a sabiendas de lo anterior. Papá, gracias por salvar a Niichan, Gohan le observó con una sonrisa muy de ellos dos, siendo que el Saiyajin mayor asintió en agradecimiento por sus palabras. Fin de host anterior. Minutos después. Comedor. Goku ya comía animado en el comedor de la casa, siendo que sus esposas lo estaban atendiendo mejor que nunca, mientras, Tsunade y Sarutobi le observaban a la par que fuera de la casa Gohan practicaba un poco con Shenobia y Naruko dejando que los adultos conversaran sus asuntos. Así que Danzo siempre planeó apoderarse del hijo que estaba esperando Mikoto. Maldito viejo. Molesta. La Okage hablaba, siendo escuchada por los demás, a lo que Sarutobi procedió a responder. Danzo siempre fue ambicioso, pero, nunca pensé que llegaría tan lejos, suspiro, recordando todas las discusiones y diferencias que ambos ancianos habían tenido a lo largo de sus vidas. Pero bueno, me alegro que estés bien Goku-san, tú y tu hijo, por cierto, felicidades, el viejo tercero terminaba de hablar, siendo que Goku simplemente asintió al escuchar sus palabras. Bueno, ese hombre me tendió una buena trampa, debo admitir y a pesar de saber que no podría ganarme lucho, ya con eso se ganó mi respeto, pero no por eso iba a permitir que lastimara a mi familia, más tranquilo y terminando de comer, Goku observó al otro par de personas que le observaban atentos, tanto el tercero como la quinta, hasta que en eso Jade y Mei se acercaron a su esposo y a las dos sombras de la aldea. Por fin todo terminó, ahora ya no existe nadie que pueda hacer algo en contra de Goku ni nosotros, tomando una silla cercana, Jade se acomodó para entrar en la conversación, mas el Saiyajin mayor le observó no estando plenamente de acuerdo con las palabras de su esposa científica. Te equivocas, Jade-chan si existe alguien que todavía tiene cuentas pendientes conmigo, esas palabras por parte del azabache con peinado alocado confundieron a la ojía azul, mas las demás personas presentes sabían claramente a quien se refería. Te refieres a Orochimaru, ¿verdad? Hiruzen hizo aquella pregunta, a lo que el Saiyajin asintió con un rostro serio pero a la vez también expresando tranquilidad. Así es, durante nuestra pelea, Danzo me reveló que ese veneno con el cual me había tendido la trampa fue modificado por ese sujeto, eso explica como fue capaz Danzo de envenenarte, Orochimaru siempre ha sido bueno creando veneno como la serpiente rastrera que es, Tsunade se refería a él con sumo desprecio, denotando que en efecto, el Sanin de las serpientes no era para nada santo de su devoción. A todo esto, ¿cómo me encontraron? Volvía a hablar Goku, atrayendo de nueva cuenta la atención sobre él. Verás, Son-kun, Sasuke-sante encontró, Mei fue la que le respondió la duda. Sasasuke, el Saiyajin parecía sorprendido al saber aquello, pues pensaba que estaba solo en el bosque debido a que no había sentido ningún ki cercano a donde él estaba, aunque que esto último fácilmente pudo deberse a su condición de debilitamiento y a la barrera antisensorial que estaba activada varios metros fuera de la entrada a la base subterránea de Danzo. Os recomendado. My mother and my father, ns barra watch. V igual fa jime au. Mikoto y Kusina también se acercaron a los demás, siendo que la Uchiha cargaba de forma celosa a su bebé, pues desde que lo tuvo entre sus brazos, no se había querido despegar del pequeño, pero necesitaba verlo, quería verlo. Goku-kun, le llamó con voz amorosa, a lo que el Saiyajin elevando la mirada y ladeándola a un lado miró a su esposa de cabello azul oscuro. ¿Qué pasa, Mikoto-chan? Pregunto sin comprender, siendo que los demás presentes, sonrieron al ver como la mujer de mirada oscura le ofrecía cargar al pequeño Goten, cosa que le tomó con la guardia baja, pues él no era muy sentimental, aunque ya había mostrado signos de si serlo realmente. ¿Quieres que lo cargue? Volvió a inquirir, siendo que la mujer simplemente asintió con una sonrisa tranquila, se sintió nervioso, bastante, ¿qué le estaba pasando? Había cargado a Gohan muchas veces cuando fue pequeño, así que, ¿por qué ponerse nervioso? No lo sabía, simplemente lo estaba y mucho. Lentamente lo tomó entre sus fuertes brazos, notando la carita frágil y suave de su segundo hijo, una extraña sensación le atacó de repente, pasó un poco de saliva observando como el pequeño le observaba con suma atención, hasta que volvió a liberar aquella tierna y diminuta sonrisa que recordaba con total claridad, pues fue lo último que miró antes de quedar inconsciente horas atrás. ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué me siento tan feliz? Pensaba, levantando al pequeño, que movía sus manos hacia el rostro de su padre, haciendo pequeños gestos de querer tocarlo, a lo que el son de forma instintiva lo acercó, permitiendo que las diminutas y esponjosas manitas del bebé acariciaran su mejilla izquierda, sintiendo una calidez jamás antes experimentada por el Saiyajin que solo pensaba en luchar con los más fuertes, ese deseo nunca seguiría, jamás dejaría de esforzarse para ser fuerte y pelear con los más fuertes, pero, sí, siempre había un pero, ahora un nuevo deseo se presentó en su mente, proteger a ese pequeño ser que le tocaba con tanta curiosidad sus mejillas, velar por la sonrisa de no solo Gohan o sus esposas sino también por la de ese niño que también llevaba su sangre, pues por primera vez y de forma completamente sincera, Son Goku había sentido un verdadero y puro amor paternal por sus hijos. Te cuidaré, a ti y a tu hermano, lo juro, esbozando una sonrisa pensó, enterneciendo a todas las personas presentes al ver como un lazo entre padre e hijo se había formado. Goku-kun se ve tan tierno con Goten-chan entre sus brazos, ojalá yo también pueda darte esa dicha, amor mío, Kusina pensaba, sin decir nada, simplemente contemplando el tierno momento. Serás un gran padre, Goku-kun, Mikoto también pensaba, mirando como el Saiyajin movía de arriba hacia abajo a Goten, ambos riendo, como si fueran dos pequeños jugando. Papá, has cambiado para bien, aunque sea un poco pero lo has hecho y eso me alegra completamente, solo que espero no pierdas tu forma de ser despreocupada y refrescante. Gracias por todo papá, yo también me esforzaré por ser como tú, te lo prometo. Defenderé a Ni-chan con mi vida y no solo a él sino al resto de nuestros nuevos amigos y familiares. Te lo juro, padre, desde la puerta de la gran casa, Gohan sonreía pensando aquello, siendo que Naruko que estaba a su lado derecho también estaba sumamente enternecida por lo que estaba pasando, ya que las risas de Goku y Goten llenaron toda la casa, recordando de forma misteriosa aquella primera vez en que el abuelo Gohan levantaba a un pequeño Goku tras encontrarlo en el bosque. Fin de host anterior. Chidori. Crash. Crash. Sasuke dio un salto hacia atrás, como de costumbre estaba entrenando solo, en medio del bosque cercano a donde había acabado con aquel ninja de raíz la noche anterior, él fue quien encontró a Goku y a su hermano Goten, se sentía bien saber que ya estaba a salvo su medio hermano, solo que... Corre hermanito cobarde, de nueva cuenta la voz de Itachi se presentó en la mente de Luchia menor, desde que ese tipo de raíz le había dicho aquellas palabras, no se podía sacar de su mente a su hermano y mucho menos el odio que sentía por él. Itachi y Iiri. Gritó colérico, tocándose su cabeza, sintiendo que en cualquier momento el enojo sería más que él. Fui un inútil cuando los androides atacaron, hasta esa perdedora de Naruko fue más útil que yo, se dejó caer sobre su trasero en el pasto, en frente de la gran roca que había atacado con anterioridad, sentía que a pesar de todo su entrenamiento con Goku no había avanzado tanto y ese sentir se intensificaba al recordar todas las cosas que Naruko había logrado gracias al mismo entrenamiento con Goku y con Jiraiya. Quiero poder, no debo olvidar quien soy, para que quiero poder, ahora recordaba las palabras de Momoshi, el ninja al cual había matado. Sigue perdiendo el tiempo aquí, no olvides quien eres, mediocre, esas fueron las palabras moribundas de aquel al que había asesinado con su Chidori. Es verdad, mi objetivo es vengar a mi clan, vengar a padre y a los míos, no puedo perder de vista eso, se levantó del suelo, mirando el gran agujero en la roca que estaba enfrente de él. Necesito más poder, solo alguien me lo puede dar, Shirt. El característico sonido del Chidori se volvió a escuchar, notándose como en una de sus manos el destello eléctrico e incesante se hacía presente. Itachi, siempre te odiaré. Ah, 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 ah. Arremetió de nuevo en contra de la roca, pues su entrenamiento continuaría a pesar de que su corazón se comenzaba a nublar de nuevo por todo lo que había vivido desde que se reencontró con Itachi. Afuera de la casa son, Goku y sus esposas así como Gohan, Naruko y Shenobia despedían a Tsunade e Hiruzen pues su plática había terminado por fin. Como siempre fue bueno platicar con usted Doji-chan, sonriente Goku le daba un apretón de manos al viejo tercero, que simplemente rió por el ánimo de nuevo habitual en el Saiyajin, dándole una gran bocanada a su pipa soltó un poco de humo, alejándose del son y sus esposas que estaban detrás de él. Por su parte, Tsunade también se había despedido con un apretón de manos, sintiéndose apenada cuando sintió la piel del guerrero de Doji Anaranjado, se alejó con rapidez, disimulando lo mejor posible un pequeño sonrojo presente en sus mejillas, Goku no lo notó, pero Mikoto, Mei, Kusina y Hadesi, cosa que las hizo esbozar una pequeña risa en señal de complicidad por lo que habían notado en la estricta KG. Mientras terminaban de despedirse, alguien bajó de un salto de la cámara de gravedad para entrenamientos, siendo que esa persona fue ampliamente reconocida por todos, era Erza la cual ya no portaba su máscara andu, dejándose ver su rostro un tanto serio. De nuevo ella, Jade murmuró sin que las demás mujeres cercanas le escucharan, siendo que Mikoto frunció el ceño, pues claramente recordaba el largo cabello escarlata y la figura de esa mujer cuando recién había raptado a su hijo. Ella. Ella fue la que atacó a la enfermera y se llevó a Goten. La apuntó con su dedo, activando su sharingan por el coraje de ver de nuevo a esa mujer que le había arrebacado a su hijo recién nacido, el cual en esos momentos dormía en su cuna tranquilamente. Erza por su parte simplemente le observó en silencio, sin mirarse muy afectada por las acusaciones de la Uchiha. ¿Qué quieres Erza? Como Okage que soy te perdone por cooperar y brindarnos información de raíz o acaso quieres que te encerremos por traición? Tsunade se cruzó de brazos, esperando una respuesta de la otra mujer que en atributos estaban casi igualadas, al menos, los delanteros. Okage-sama, necesitaba venir y pedirle disculpas a Goku Senpai, hablo, mirando directamente al Saiyajin que se quedó completamente confundido por las palabras finales de la pelirroja de ojos castaños. ¿Goku Senpai? Pregunto sin comprender. ¿Por qué estás aquí? ¿Quieres llevarte a Goten otra vez? No te voy a dejar. Mikoto le recriminó, dando varios pasos hacia adelante, pero fue detenida por Jade, haciendo que la Uchiha le mirara sorprendida. Mikoto-san, espere, por favor, le pidió la científica de mirar a Zafiro, dejando completamente extrañada a la mujer de ojos Sharingan, que a regañadientes, aceptó la petición de la Android regresando a su anterior lugar. Goku también volteó a verla, esbozando una sonrisa para que se tranquilizara, cosa que sucedió al menos por el momento. Me siento arrepentida por el daño que le hice, Mikoto-sama, pero, desde siempre se me entrenó para seguir los estatutos de la misión, en raíz me enseñaron a ver siempre la misión por encima de lo demás, es por eso que no tuve alternativa, a pesar de no querer hacerlo porque sentía que estaba mal lo que Danzo-sama estaba haciendo, se explicaba la pelirroja, siendo observada con atención por todos. Eso no justifica lo que hiciste. Es verdad, no lo justifica, pero lo menos que puedo hacer es pedir perdón, tanto a usted como a Goku-senpai, Mikoto-chan, Goku le llamo, haciendo que la mencionada le observara de nuevo. Déjala, dice la verdad, siento sinceridad en sus palabras, con voz tranquila termino de hablar el Saiyajin, siendo que la Uchiha no daba crédito a lo que escuchaba, aunque conociéndolo justo y como lo conocía, era de esperarse que el Saiyajin perdonara a esa ninja con la cual peleó. Pero Goku-kun, ella secuestró a nuestro hijo. Le recriminó, sintiendo que el son no la comprendía, mas este se giró y caminó hasta donde ella estaba, abrazándola e intentando reconfortarla. Lo sé, pero, todos podemos cambiar, Jade-chan cambió, ¿por qué ella no? No, vamos, Mikoto-chan no te molestes, te puede hacer daño, abrazándola le comentaba con suavidad, siendo que Jade al escuchar como el Saiyajin le mencionó se avergonzó un poco, más que nada por las palabras de este. Pero, aún así quiso apelar, mas Goku le dejó de abrazar para verle directamente a sus ojos que amenazaban con llorar. Mikoto-chan, todos merecemos una segunda oportunidad, ¿no crees? Sin dejar de sonreír Goku insistió en hacer que Mikoto perdonase a Erza, la cual estaba sorprendida de ver que el Saiyajin estaba dando la cara por ella. Está bien, vaca, pero solo porque tú me lo pides, tonto, se volvió a abrazar del torso del guerrero, haciéndolo reír al sentirla tan efusiva. Nunca me dejaras de sorprender, Goku-san. Tu bondad es muy grande, aunque también eres severo cuando es necesario, y Rucen observaba también con sorpresa la intervención del Saiyajin para que su esposa de cabello azul oscuro perdonase a Erza. Una vez que Goku y Mikoto se separaron, el son se encaminó ahora hacia donde estaba la pelirroja Andu, la cual dio un paso hacia atrás al sentirse un poco intimidada por el guerrero que la había derrotado con suma facilidad. Creo que aún no nos presentamos bien, soy Goku-gege, extendió su mano hacia la chica, la cual parpadeó varias veces observando la alegría que aquel hombre expresaba con cada gesto. Yo, yo soy Erza Scarlet lo último por mi cabello, con un poco de vergüenza respondió, aceptando el saludo de Goku el cual continuó riendo. Bueno ahora si me retiro, tengo varias cosas que hacer, y Rucen volvía a llamar la atención de todos con aquellas palabras, siendo que Goku asintió observando al anciano. Cuídese, o Hichan, después de aquellas palabras finales por parte del son, y Rucen desapareció en una nube de humo blanco, indicando que por fin se había terminado de retirar, por su parte Erza también se giró, pues iniciaría a reformarse y lo primero que haría sería retirarse de Andu de forma definitiva. Me disculpo pero yo también me voy, alejándose un poco del son, Erza se dispuso a ir. Oye espera, me gustaría volver a pelear contra ti, tienes técnicas muy raras pero interesantes, Goku sonrió aún más al decir aquellas palabras, sintiéndose emocionado de volver a pelear contra esa chica que era muy buena en el manejo de espadas y que sin dudas podría llegar a ser muchísimo mejor si se entrenaba más. ¿Pelear? Pero, pero si usted es muy superior a mí, ¿por qué querría volver a pelear contra alguien a quien le gana con suma facilidad? Bueno, porque me gusta jeje además, quiero aprender más sobre ese extraño, ¿cómo lo nombraste? Con una mano en su mentón, Goku intentaba recordar el estilo que Erza había nombrado durante su pelea. Así. Ya recordé, estilo quemar creo jeje, estilo quemar. Naruko le preguntó a su madre, la cual bajó un poco su mirada para verle. Es una rara y poderosa barrera de sangre, hija, fue la respuesta de la pelirroja Uzumaki a su pelirrubia hija, la cual ahora comprendía mejor a qué se referían con aquello. Está bien, si eso le hace feliz, volveré a pelear contra usted cuando quiera, solo que ahora mismo no puedo, le dijo volviendo a girarse en un claro signo de despedida. Espero que Goku no se equivoque con ella, de verdad que espero que no sea así, Mikoto aún no muy convencida pensaba, observando a su esposo despedirse de la pelirroja Erza. De acuerdo, estaré esperando el día jeje, Goku se terminó de despedir de la pelirroja a la cual ya estaba más alejada y a lo que simplemente levantó una de sus manos en señal de acuerdo. Tsunade y el resto también miraron en silencio a aquella chica perderse por el callejón de acceso al terreno de los Son, hasta que dentro de la casa un llanto muy característico se hizo presente, alarmando a todos. El bebé. Debe tener hambre, Mikoto se giró de súbito, entrando a la casa, siendo que Mei le siguió. Espera Mikoto, yo te ayudo a atender a ese pequeño llorón, le dijo la ex líder de Kiri, provocando las risas en quienes se quedaron fuera de la casa. De nuevo hay paz y eso sin dudas es bueno, suspirando llena de alivio, Kusina miraba a Goku, el cual asintió ante las palabras de su esposa pelirroja. Era algo completamente real, la paz volvía a la aldea y ahora sí, nadie podría romperla o eso era lo que se quería creer. Hospital de Konoha. Con paso lento y tranquilo, Kakashi llegaba a pie de una puerta, en la cual a ambos lados un ambú directamente bajo las órdenes de la Okage ya hacía postrado, vigilando a la persona que se recuperaba dentro de aquel cuarto. Kakashi-san, uno de los dos ambú reconoció al peli plata, el cual dejó de leer su característico libro, notándose un pequeño ramo de tulipanes blancos en su mano derecha. Buenos días, ¿puedo pasar a verla? Manteniendo su tranquilidad habitual, el ataque preguntaba al par de ninjas, que asintieron, después de todo el ninja que tenían enfrente fue quien derrotó a tan formidable ninja. Está bien, puede pasar, el ambú de la derecha le abrió la puerta, haciendo que el ninja enmascarado asintiera en agradecimiento por el acto de este, cerró un único ojo visible y suspiro, entrando, encontrándose en el fondo de la habitación a una mujer cabizbaja, siendo que la luz del sol matutino entraba por la gran ventana y golpeaba parte de su rostro, el cual estaba completamente apagado, sintiéndose confundida por lo que aquel chico le había dicho durante la noche anterior. Como veo te despertaste temprano, aquella voz la hizo regresar a la realidad, moviendo sus brazos vendados a la vez que se reacomodaba en la cama, teniendo la mitad de su cuerpo levantado sobre la cama y las sábanas de hospital. Kakashi, le miró sin muchas ganas, observando como el mencionado dejaba su presente sobre una pequeña mesita al lado derecho de la cama de la mujer rubia. No sabía si te seguían gustando los tulipanes blancos, así que pues, se alejó de nuevo, buscando una silla o algo en lo cual sentarse. Me arriesgué, terminó de hablar, tomando una silla cercana y acercándola para descansar un poco después de toda la gran noche ajetreada que el shinobi había tenido. Ese chico, musitó la mujer de ojos lavanda, atrayendo la atención del ninja con máscara en su rostro. ¿Quién? ¿Goan? Preguntaba fingiendo que no sabía, lo que provocó que Shion le mirara con un poco de enojo, odiaba esa actitud de Kakashi, pues sin dudas el más que otras personas lograban hacerla enfadar, aunque era más un enfado pasajero y no tan grave como se pensaría. Soy la última de mi clan, el clan Yuki está predestinado a extinguirse, cuando tenía 5 años me alejaron de mi hermana, nunca más la volví a ver, así que asumí que estaba muerta, pensé que era la única Yuki que quedaba, pero, cerró sus ojos, tocando con suavidad sus brazos, pues las heridas aún eran recientes, gracias al ataque final de quien tenía a un lado de ella, sentado de forma tranquila sobre una silla. Cuando me enteré que había otro Yuki en el mundo, me alegre completamente, volvió a ver a Kakashi, que simplemente le escuchaba. Ya no iba a estar sola, mi clan aún podía renacer después de, de lo que pasó en el país del agua, de lo que le pasó a mis padres, de lo que le pasó a mi hermana mayor, recordaba las masacres, el dolor que vivió cuando apenas era una niña indefensa, vagando junto a su hermana mayor, una huérfana de guerra, justo como Erza o muchísimos más niños de antaño. Sé que has vivido cosas difíciles, pero, no eres la única, yo por ejemplo, también tengo bastante pasado que olvidar, Obito y Rin, a pesar de que no conviví con ellos, sé cuanto los querías, tú mismo nos lo contaste cuando estuviste en raíz, bueno, de eso ya hace mucho tiempo, suspiro de forma completamente cansada, observando la ventana y el sol que lentamente se alzaba en el cielo azul y despejado que ese nuevo día estaba cobijando a la aldea. Vi morir a mis padres, nos intentaron matar a mi y a mi hermana porque también teníamos una barrera de sangre, vagamos sin rumbo, nos atacaron, nos separaron y lo probable es que, también la mataron por protegerme, intentando no llorar recordó el momento en que su hermana había despertado su poder de hielo y la protegió de aldeanos que querían matarlas, corrió para nunca más ver de nuevo a su hermana mayor. Y de no ser por Danzo Sama, hubiera muerto presa del hambre o del miedo, recordaba el momento en el que ninjas de Konoha a las órdenes de Danzo la habían encontrado después de correr a lo profundo de los bosques helados, esperando a su hermana, pero nunca, nunca se miró que regresara a su lado. Danzo y una unidad de raíz apareció frente a la desorientada y mal comida niña, había visto una auténtica matanza en una aldea cercana y pensó que esa niña era la responsable, miró potencial en ella, por lo que en vez de terminarla la acogió y la entrenó para servir en raíz, como una futura ninja de élite y directamente a sus órdenes. Así que cuando supiste que ese otro integrante de tu clan murió, comenzaste a odiar a su asesino, ¿o me equivoco? Kakashi le preguntó, observando la expresión un tanto sorprendida de la rubia, la cual simplemente y recomponiéndose rápidamente, asintió a la pregunta del ninja de cabellera plateada. No sabía quién había matado a ese otro integrante de mi clan, hasta que Danzo Sama me lo dijo, el asesino de Aku había sido ese niño nuevo, ese chico con grandes poderes que llegó a la aldea junto a su padre, Son Gohan. Danzo se aprovechó de tu odio residual, del trauma por haber perdido a tu familia, te propuso ayudarlo en su cometido y a cambio tú podrías matar a la persona que había asesinado a ese otro integrante del clan al que perteneces, ¿no es así? Si Kakashi, exactamente así fue, había dejado a Ambu y a raíz para dedicarme a buscar a ese chico llamado Aku, pero lo único que encontré fue una tumba en el país de las olas, quería vengarlo, quería hacer pagar no solo a ese chico, sino a todos los que hicieron sufrir a mi clan, a mi y a cientos de niños que pagaron con su vida por simplemente haber nacido con una barrera de sangre, ¿qué culpa teníamos nosotros de haber heredado los poderes de nuestra gente? Interesante pregunta, Shion, ahora yo tengo una para ti, ¿qué culpa tienen aquellos que cometen actos cegados por la ira? ¿Merecen que los perdonemos o se merecen un destino apagado? Es verdad que Gohan mató a ese chico llamado Aku, pero lo hizo cuando su ira y su enojo fueron fueron insoportables al creer que sus amigos habían muerto por su tardanza, no lo voy a justificar, pero, se detuvo por un momento, mientras, se levantaba de la silla en la cual había estado sentado. La Shion que yo conocí, sabría qué hacer y no simplemente dejarse guiar por su enojo y coraje, justo y como ese chico hizo cuando se arrepintió completamente al darse cuenta de lo que había hecho, con esas últimas palabras dichas por parte de Kakashi, Shion observó como este se acercaba a la puerta, pues se disponía a retirarse después de esa breve pero interesante conversación. Tsunade-sama ha decidido perdonarte, Jade-san y Gohan te perdonaron y hablaron con la Okage para que no fuera tan severa contigo, hablo de nuevo, dejando en completa sorpresa a la mujer, pues a pesar de todo, Jade y Gohan le habían perdonado.